me gustaría que haya algún tipo de intercambio si les da curiosidad alguna de las cosas que digo mi ponencia se llama archivo de los comunes el rol extraordinario de los y las archivistas en tanto mediadores entre los archivos personales y la comunidad y yo estaba anunciada segunda o tercera yo soy Virginia Castro uno, anecdotario una tarde de 2018 un usuario toca el timbre del Sedinci me cuenta que le han dicho que el Sedinci tiene a José Ingenieros y que necesita con urgencia las cartas de ingenieros con Jean-Martin Charcot le pregunto si dicho remitente aparece en el índice de corresponsales de la descripción del fondo o si ya ha visto esos ítems documentales enlistados en el catálogo en línea dentro de la correspondencia recibida o si esa figura aparece mencionada me responde que no, que nunca en su vida vio ningún catálogo del Sedinci le enseño los distintos recursos de nuestra página web y consultamos juntos el catálogo de archivos y colecciones particulares con algún resultado pero que al parecer no le resulta suficiente cuando le explico que no tenemos todas las cartas recibidas y emitidas por ingenieros sino solamente las conservadas se frustra y enoja bastante y me ordena que vuelva a mirar las más de 3.000 misivas una por una a ver si hay alguna referencia mal desambiguada otro usuario va y viene durante todo 2021 preguntando qué más tenemos del artista Cecilia Markovich encontró un único ítem documental en el catálogo mientras tomo un par de fotos me pregunta si me acuerdo de algún otro documento más relativo a este artista visual en el fondo de Cayetano Cordoba y Turburu cuya clasificación estuvo a mi cargo o en algún otro fondo personal o en alguna zona de la biblioteca o de la hemeroteca al parecer confía más en mi memoria que es realmente pésima que en el trabajo de catalogación otro usuario ya a comienzos de este año me cuenta el detalle de su investigación doctoral que gira sobre el diario íntimo de los intelectuales latinoamericanos a lo largo del siglo XX una suerte de tipología habla con gran entusiasmo comparte que uno de los capítulos tiene como eje a David Viñas ya consultó el fondo Ricardo Piglia en Princeton ya leyó los diarios publicados de Piglia y fantasea con encontrar algo equivalente de puni y letra del autor de cuerpo a cuerpo cuando le respondo que no tenemos esos diarios y que dudo que siquiera existan pone cara de consternación dice que las autoridades de su universidad financiaron el viaje a Buenos Aires para que precisamente él consultara dicho material le sugiero que vaya a la biblioteca nacional Mariano Moreno donde hay otro tramo del fondo David Viñas miramos juntos la descripción en línea y nos quedamos discutiendo las promesas que encierra el adverbio mayormente de la frase inicial de la descripción en línea el fondo está constituido mayormente por los materiales recopilados y producidos por David Viñas para su investigación sobre la figura de Lucio B. Mansilla 1831-1913 que de publicarse hubiera llevado el título Mansilla entre rosas y paga y París leemos una y otra vez en la descripción pero es obvio y él coincide conmigo que no hay chance de que la descripción haya elegido soslayar nada menos que la presencia de un diario íntimo fantaseamos entonces con expandir el concepto de diario íntimo a diario de trabajo y desde allí tomar las fichas y apuntes de lectura como una suerte de diario fragmentario de lectura y de vida hay cientos de notas de lectura en el fondo Viñas disponibles tanto en el Sedinsi como en la Biblioteca Nacional o bien de expandir la idea original de diario íntimo al terreno de la ficción releyendo determinadas novelas de Viñas en clave autoficcional claro que todo esto es un disparate su objeto de estudio discursivo el diario íntimo perdería entonces toda especificidad le propongo que reemplace a Viñas por Rodolfo Walsh cuyos papeles incluido un diario fueron editados por Daniel Link un ex profesor mío en la universidad a quien eventualmente yo podría ayudar a contactar estas anécdotas laborales y otras tantas más me obligan a volver a las viejas y fundamentales preguntas de la profesión ¿qué es la descripción archivística y cómo puede ser mejorada? ¿cómo puede ser estandarizada del mejor modo? ¿qué ocurre con la formación de usuarios luego del giro digital? ¿participan activamente los y las archivistas en la construcción del significado de los documentos y en la construcción de su significación? ¿qué porción de poder detentamos los y las archivistas? ¿cuál es nuestro margen de intervención o de neutralidad en la gestión documental? ¿y en relación a los usuarios ¿es la descripción archivística un género discursivo más? ¿deberíamos devenir los y las archivistas en una suerte de activistas del archivo? 2. Derrida y su noción del archivista en tanto coproductor del archivo en su célebre conferencia mal de archivo dictada en junio de 1994 en la casa museo de Sigmund Freud en Londres Jack Derrida no solo se ocupó de resignificar la noción de archivo sino también de reseñar la mutación sufrida por la figura del archivista profesional de manera de manera tajante Derrida afirma que cito los archivistas producen archivo fin de cita ejemplificando lo dicho con el accionar del historiador del judaísmo Josef Hashim Sherushalmi en el archivo Freud quien en el Moisés de Freud relee el último ensayo publicado en vida de Freud Moisés y la religión monoteísta a la luz del hallazgo crucial de la biblia hebraica o micrá en versión biligüe hebreo-alemán en la biblioteca personal conservada del creador de psicoanálisis obsequiada por segunda vez por su padre Jacob Freud con una nueva encuadernación Sherushalmi se detiende en una dedicatoria en inglés muy extensa plagada de citas y alusiones a la micrá además le interesa la presencia de una página conmemorativa escrita con la letra temblorosa de Jacob tanto en alemán como en hebreo el mensaje es profundamente personal y registra momentos de la infancia del joven Sigmund así como la fecha de la dedicatoria 6 de mayo de 1891 a partir del hallazgo de la biblia hebraica en la versión bilingüe de Philipson y sus paratextos manuscritos Sherushalmi no solo reinscribe a Sigmund Freud en la judeidad sino que lo obliga a confesar como esta identidad judía habría estado permeando partes importantísimas de su teoría psicoanalítica como por ejemplo el complejo de castración y esto enfatiza Derrida solo es posible para Sherushalmi a partir de su trabajo de relectura del texto freudiano en vínculo con su pesquisa en la biblioteca personal y la lectura de determinadas frases presentes en el extenso epistolario de Sigmund Freud en otras palabras el accional de Sherushalmi amplía el archivo Freud lo consigna reúne novedosamente y lo re describe en tanto ciencia judía pero no es solo eso según Derrida el libro de Sherushalmi pasaría también a ser parte del archivo Freud en tanto su escritura sobre el final del libro altamente autorreferencial y literaria ingresaría en tanto archivo de la judeidad a este mismo archivo con esta última hipótesis dicha al pasar Derrida parecería estar difuminando todo límite entre el productor del fondo y su archivista en una serie de trabajos que comenzaron a publicarse ya sobre el filo del cambio del siglo del siglo XX al siglo XXI profesionales de archivística como Terry Cook se ocuparon sistemáticamente de subsanar la distancia entre las intuiciones alrededor de la mutación que estaría sufriendo la noción de archivo de cuño más bien especulativo y filosófico plasmadas por Derrida y el efecto directo que dicha mutación habría ocasionado en orden de la práctica profesional de todos estos aportes me interesa recuperar para esta instancia solo cinco cuatro de ellos fueron producidos en el seno de las academias australianas y canadiense y aún no fueron traducidos a castellano el más reciente es un libro de una colega de Brasil a quien tuvimos el gusto de contar como invitada a la segunda edición del Congreso allá por dos mil perdón primera edición del Congreso allá por dos mil diecisiete Lucía María Veloso de Oliveira todos estos aportes ocupan centralmente de reconfigurar y resignificar a los y las archivistas esos oscuros seres a quienes la etimología parecía haber condenado para siempre al rol de meros guardianes imparciales tres hacedores performers editores investigadores en dos mil dos aparece el segundo volumen de Archival Science una larga reflexión sobre la descripción archivística firmada por Wendy M. Duff y Berne Harris se contraponen dos enfoques aquel que parte del precepto de respeto de los fondos y aquel otro denominado sistema de series surgido de la cultura archivística de los archivos nacionales de Australia partiendo de la base de que los documentos no son fuentes de evidencia sino que cito se encuentran siempre en el proceso de ser hechos fin de cita los autores afirman que los archivistas son parte de cito una gran familia de hacedores de archivos fin de cita que incluye por supuesto a los productores a los gestores y tenedores de documentos y a los mismos usuarios Duff y Harris enfatizan que los archivistas son cito poderosos contadores de historias fin de cita en tanto cito el poder de describir es el poder de hacer y rehacer documentos y de determinar cómo serán usados y vueltos a ser en el futuro fin de cita si cito cada descripción cambia el significado de los documentos y los vuelve a crear las y los archivistas necesitan exponer sus asunciones sus puntos de partida deben iluminar sus propios preconceptos que influencian y moldean las descripciones y consecuentemente los significados de los documentos que ellos representan a los investigadores fin de cita Terry Cook y Joan M. Schwarz en el mismo número de la publicación periódica mencionada retoman la teoría de la performatividad de género de la teórica y activista feminista Judith Butler para decir que los y las archivistas son los auténticos performers en cito el drama de la construcción de la memoria fin de cita contra el mito fundacional de que los y las archivistas son nexos objetivos y neutrales entre la mente y las actividades del creador del fondo y los usuarios investigadores que consultan el archivo personal en cuestión subrayan su papel en tanto mediadores e intérpretes señalando que cito el archivista es un actor no un guardián un performer no un custodio y que por lo mismo la performance archivística no solo debe ser conscientemente reconocida sino también celebrada de manera entusiasta fin de cita en un largo artículo publicado en 2005 eligiendo nuestro texto la descripción archivística autenticidad y el archivista como editor Heather Magnin homologa de manera desafiante la figura del archivista a la del editor literario en el caso de las ediciones críticas donde el objetivo es fijar un texto a partir de un cúmulo de borradores y versiones los archivistas tendrían en este sentido el poder de autenticar y editar documentos casi tanto como el productor mismo en descripción e investigación reflexiones en torno de los archivos personales de 2012 Lucía María Veloso Oliveira argumenta que el archivista es un auténtico investigador al describir un determinado fondo personal expresa el fruto de una investigación sobre el mismo la descripción sería así la función magna de los y las archivistas la producción de un conocimiento inaugural sobre los archivos contra la centralidad lógica que estos autores otorgan a la instancia de la descripción para reconfigurar y revalorizar a los profesionales que trabajan en los archivos en un artículo publicado en el número 52 de la revista archivaria Barbara L. Craig se detiene en un aspecto menos obvio de su labor la valoración a los fines de adquisición es precisamente en esta instancia afirma Craig que los y las archivistas devienen cito planificadores y poetas este último término debe ser comprendido en sentido alquímico y creador en tanto contribuyen y participan de la magia que transforma las cosas comunes y de todos los días en cosas de valor al elegir patrimonializarlas punto 4 y final archivistas mediadores hace ya mucho tiempo que dejamos de pretender ser los guardianes imparciales de la evidencia que se encontraría disponible en los archivos para asumirnos como personas histórica y políticamente situadas para pasar a reivindicarnos en tantos facilitadores del encuentro que se busca propiciar entre los documentos y la sociedad civil lo hicimos muchas veces de manera instintiva sin tiempo suficiente para las actualizaciones teóricas ni para ahondar demasiado en redes conceptuales y formulaciones a veces muy obtusas no obstante la misma práctica profesional muchas veces anticipó o desbordó las formulaciones teóricas fuera que éstas vinieran de la filosofía o la historiografía fuera que cristalizaran como tales en el seno mismo del ámbito profesional de todas las figuras posibles reseñadas hoy me gustaría pensar la idea de mediación la figura del archivista como mediador en efecto las tres historias que les contaba al comienzo me colocaron en lugares insospechados que podría subsumir en la palabra mediación según la RAE mediación es cito una actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos con el fin de evitar o finalizar un litigio fin de cita ¿dónde estaría el litigio en este caso? entre el usuario el fondo de archivo analógico y su representación en el entorno digital entre el usuario y los profesionales del archivo de los cuales el primero no termina nunca de fiarse entre el deseo la necesidad de un documento determinado para la investigación en curso que ya lo ha concebido a priori como pieza fundamental y su inexistencia probable me interesa la idea de mediación porque pone en primer plano la existencia de un conflicto en otras palabras la pugna de intereses y la lucha de poder que indefectiblemente permean toda gestión documental pero al mismo tiempo adjudica a los y las archivistas el extraordinario poder de desandar estas cuestiones de darles causa y encontrarles una solución en una conferencia dictada el 23 de septiembre de 2019 en el museo nacional centro de arte reina sofía de madrid judith battler resume la idea de archivos del común en una doble acepción precisa cito en términos de archivos de la gente común como en términos de archivos del bien común esto es archivos pertenecientes a todos los y las integrantes de una comunidad determinada a esta doble acepción yo quisiera sumarle una inflexión los archivos son también de los y las archivistas esos seres que evalúan adquisiciones organizan clasifican describen y catalogan los acervos los colocan en un espacio físico o digitalización mediante los diseminan en el entorno digital escritas contra la mezquindad de la etimología parcontes archivistas son los guardianes de la ley los guardianes de la norma estas breves notas apuntan por lo mismo a enaltecer a esos seres infraordinarios que trabajan por y para el bien común los y las archivistas profesionales muchas gracias gracias Virginia por ajustarte al tiempo de manera excelente bueno no les dimos la bienvenida a la mesa porque arrancamos con un poco de acelere pero les damos bienvenida la bienvenida a la mesa denominada acceso y mediación si yo soy Lucila Iglesias y Silvia Agatafoni somos ambas de la facultad de filosofía y letras de bibliotecología y de historia del arte digamos venimos desde formaciones distintas y ahora vamos a darle vamos a darle continuidad a la mesa con la ponencia de Carola Berenguer Daniela Leoni y Pilar Marquiano denominada excursión en busca de un archivo ellas son de la facultad de artes de la universidad de la plata hola buen día como están bueno como nos presentaron nuestra ponencia se llama excursión en busca de un archivo y lo que traemos para compartirles es una investigación que estamos realizando sobre la obra excursión realizada en 1970 por el grupo de la plata si querés pasar la próxima claro gracias bueno a esta obra la estamos investigando y llegamos a ella gracias a los documentos que se alojan de la misma en el archivo de arte del centro de arte de la universidad nacional de la plata en particular si querés pasar la siguiente diapositiva estos documentos se alojan en el fondo grupo escombros que es un fondo que se origina en el año 2021 con la donación de Héctor Rayo Pupo artista platense que fue integrante del grupo escombros en la década del 80 y previamente en la década del 70 fue integrante del grupo de la plata el fondo está organizado en cuatro grandes secciones y la sección con la que nosotros trabajamos y los documentos son de la sección 2 que se denominan justamente preescombros y bueno es una serie que tiene distintas subseries fotografías documentación personal artículos de investigación y de prensa y bueno más o menos si querés pasar a la siguiente diapositiva la obra voy a contar en resumidas cuentas de lo que se trató fue una experiencia una obra que el grupo de la plata conformado por Héctor Rayo Pupo Jorge Luján Gutiérrez y Luis Pasos tres artistas platenses se presentan con el proyecto compañía de excursiones SRL atendida por sus dueños presentan ese proyecto en el tercer festival de artes de Tandil que simultáneamente se estaba llevando a cabo el coloquio de crítica de arte todo esto organizado por la subsecretaría de cultura de la provincia de Buenos Aires y la locación era el museo de bellas artes de Tandil pero bueno ellos en realidad se van a presentar acá con algo que les va a escapar totalmente a la obra de arte museable se presentan también en un contexto de salón se está dando en simultáneo el premio escultura experiencias visuales y el premio anual de la crítica y ellos se presentan con este arte de situación les llaman dentro de la categoría de experiencias visuales si querés pasar a la siguiente bueno la obra consistió en recorrer en colectivo justamente la ciudad de Tandil se invitó a los críticos que habían sido convocados para el coloquio a otros artistas a periodistas que estaban cubriendo todo este evento y festival entre otras personas a que se suban a este colectivo donde los estaba esperando en primer lugar porque Luján Gutiérrez que tenemos ahí vestido de inspector les daba un boleto y subían al colectivo si querés pasar a la siguiente dentro del colectivo sonaba música beat y otro de los artistas Héctor Rayo Pupo actuaba a modo de paparazzi registrando con fotografías todo lo que iba a ser este recorrido la idea era poder reflexionar sobre el arte a lo largo de distintas paradas que los artistas estos tres artistas tenían planeada bueno una escuadra ha iniciado el recorrido se sube Luis Pasos el tercer artista del colectivo vestido de payaso y empieza a relatar un discurso en torno al arte de consumo al arte y la vida todo esto teniendo en cuenta que tanto el festival del arte de Tandil y el coloquio tenían como ejes discutir sobre arte y consumo arte y vida arte y tecnología entre otros ejes y además reparte unos volantes donde tiene el resumen de lo que está justamente comentando y reparte a modo de souvenir unas bolsitas rojas que son las que vemos en la imagen con unas manzanas a modo de souvenir si querés pasa a la siguiente tienen otra parada en donde llegan a un lugar descampado donde hay una gigantografía fotográfica de un paisaje y ahí mismo también los está esperando un sommelier que les empieza a repartir dama Juana y empieza como a gritarles con vino es vida y empieza como a convidarle vinos a todos estos asistentes que estaban recorriendo Tandil y se vuelven a subir al colectivo y terminan en esta parada que vemos acá en una de las sierras de Tandil con un marco rococodorado gigante donde invitan a estos asistentes participantes a fotografiarse y además ahí mismo los está esperando una urna con estas boletas de votación que vemos acá en pantalla donde les piden que voten de si el arte debe imitar a la naturaleza de si expulsión la obra podía ser considerado un hecho artístico si el arte ha muerto entre otras preguntas si querés pasa a la siguiente y por último la última parada del recorrido era volver al lugar inicial el museo de bellas artes de Tandil donde en una de las salas les esperaba una gigantografía del equipo de Boca Juniors para que todos estos participantes se saquen una foto y si querés pasa a la próxima también se les entregaba este folleto que resumía la experiencia que se había vivido básicamente en que excursión le estaba escapando a a los límites tradicionales del arte que la idea era poder reflexionar entre arte y vida que se promueva justamente la libre creación y la participación del espectador voy a pasar a la siguiente todos estos documentos que se alojan como dijo Carola en el archivo de arte de la UNLP del centro de arte de la UNLP nos llevan a pensar cuando nosotros investigamos y nos afrontamos a estos documentos que son esa huella de esa acción de ese arte de situación que plantean estos artistas y que forman parte de un archivo de arte nos lleva a replantearnos y a pensar qué es lo que pasa con esas categorías de la metodología archivística tradicional y nos lleva un poco a empezar a repensar a problematizar y a discutir estas cuestiones en este sentido pensamos nosotros pensamos en un archivo flexible en un archivo un poco como decían también un archivo que cuestione que problematice que tenga tensiones en el que habiten estas tensiones estos conflictos y también un archivo que deje el espacio como a las preguntas y en este sentido tomamos estas preguntas en la ponencia pusimos algunas más pero bueno para la presentación tomamos estas preguntas que retomamos de una ponencia de Ana Bugnone y de Julia Cisneros que dicen voy a leerla acá cómo clasificar si las categorías se superponen es necesario establecer criterios fijos de una vez y para siempre y de esto retomamos esta cuestión de esta superposición categórica donde si se puede pasar la siguiente nosotros en los documentos en los documentos que están en esta serie excursión vemos esta tensión que aparece esta tensión y esta fusión al mismo tiempo y amalgama y esta tensión y resuelta podemos pensar también entre lo que es la obra y el documento como aparece todo el tiempo en las fotografías o también en la boleta aparece esta cuestión de bueno es obras documentos registro y son estas cuestiones que creemos que es importante reponer en estos modos de organización y modos de clasificación si querés pasar a la siguiente acá trajimos algunas fotografías como para que esto sea como más más claro en este caso esto de esta primera parada que explicaba Carola recién donde en la en la sierra está puesto este marco dorado gigante donde se invitaba al público al público no a los participantes no a los jurados los críticos que estaban participando que posen que se marquen dentro de ese marco posen para ser luego fotografiadas en este caso estas fotografías que tomamos tal vez se pueden acercar un poco más siempre en esta amalgama y esta tensión entre obra y documento se pueden acercar un poquito más a esta cuestión del registro porque justamente agarramos estas fotos porque aparece ahí en el fondo el fotógrafo ese fotógrafo que va a tomar esas fotografías que donde nosotros vamos a pensar que aparece bien potente esta cuestión de la obra esta amalgama entre obra y documento que son las que siguen en estas fotografías que bueno hay muchas más en el acerbo aparece esta cuestión de que esta fotografía es una instancia pensada por los artistas como parte del hecho artístico entonces ahí empieza a a generarse esta fusión que hablamos de obra y documento es algo que este dispositivo está pensado para ser fotografiado se escucha bien ahí se escucha mejor es verdad no me estaba acercando lo suficiente perdón pasamos a la siguiente y lo mismo sucede algo similar con estas fotografías en este caso también pusimos esta cuestión un poco comparativa que nos parecía interesante hacia la izquierda vemos esta fotografía que puede tener un carácter tal vez más relacionado con el registro siempre igual sin esta tensión sigue irresuelta esto que pensamos de obra y documento que aparece como un poco este backstage aparece Luis Pasos vestido de payaso que aparece interponiéndose ante la cámara mientras que en esta otra fotografía si es la fotografía que está pensada como parte de ese hecho artístico de hecho después se les envía esta fotografía por correo a quienes asistieron entonces formó parte de ese proceso y está esa tensión entre bueno es obras documento como lo clasificamos esperamos la siguiente y en esta cuestión de la esta superposición categórica estamos hablando de que insistimos insistimos en esto de cómo en el archivo cómo categorizar cómo catalogar cómo organizar cómo clasificar para dar cuenta de esta superposición de esta ambivalencia que hay de esta identidad múltiple que tiene el documento la fotografía la pieza y en ese sentido también hacerlo visible tanto al interior como al exterior del archivo como para que quienes puedan ir investigar y puedan acercarse a ese archivo puedan seguir problematizando sobre estas cuestiones que estamos pensando bien seguimos en la siguiente a todo esto vamos a ser breves se le suma que el año pasado excursión se convirtió otra vez en una muestra dentro de el centro de arte en donde se mostraron documentos originales y se llevaron a cabo reproducciones y también se pusieron en juego premisas que rescatan estas ideas de un arte lúdico un arte con participación y un arte que una esto de fusión arte-vida entonces para dentro de la curaduría se generaron si querés vamos pasando estos dispositivos que trataban de volver a retomar lo que se había repartido en el colectivo este sobre y también se armaron otros dispositivos como la urna para tomar de nuevo la participación del público y seguir pensando en estas preguntas sobre la teoría del arte la estética cuál es el rol de los artistas cuál es el rol del público que también siguen muy vigentes dentro del campo artístico en general y por último se dispusieron este modo de mostrar los registros fotográficos las obras obra-documento que permitían un desarrollo o como nuevos itinerarios a lo que es el acercamiento de los públicos a esta reconstrucción de lo que fue esta experiencia entonces en vez de plantear un recorrido lineal en el que se recuperaran las diferentes paradas y las diferentes acciones que tuvieron los artistas y los críticos en ese momento estos álbums que también recuperan como la idea de un álbum turístico pensando en la idea de excursión pensando en la idea de me saco la foto y la guardo planteaban el hecho de poder ingresar y un recorrido que fuese bastante flexible en el cuanto esto estaba doblado como dispositivos medio acordeón entonces en vez de plantear un recorrido lineal en el que yo miro una foto después de la otra esto después el público lo empezaba a manipular y lo dejaba guardado o doblado ahí sobre la mesa de otras maneras también habían varios entonces los espectadores se acercaban desde un punto un poquito más fortuito que una línea de tiempo así esto podemos pasar a lo siguiente también lo que supone es que estos recursos visuales ingresaron como documentos de archivo en el fondo institucional del centro de arte del archivo de arte del centro de arte entonces se nos plantea esta nueva problemática de tener fotografías reproducciones que tienen la misma información visual pero otros contextos de producción y que tenemos que reponer esa información en la descripción entonces se suma una capa más para dar cuenta desde nuestra posición y ya como concluyendo si querés pasamos a la siguiente se nos plantea como esta tarea permanente de seguir preguntándonos cómo reponer esta información cómo hacer este rol de mediación y cómo brindar un acceso que tenga en cuenta todas estas diferentes características de las piezas documentales que también pueden llegar a ser obra aunque estén guardadas en el archivo y los diferentes roles que van cumpliendo a lo largo de su historia y también pensar esta doble identidad desde categorías propias que son de la historia del arte y entonces encontrar conceptos que por ahí sean más flexibles no casarnos con jerarquías no casarnos con descripciones y pensar que es lo útil para brindarle a los investigadores después sí nada más muchas gracias bueno invitamos entonces a pasar a Laura Alejandra Álvarez ella es investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto de Investigación en Arte y Cultura de la Universidad Nacional de 3 de febrero y su ponencia se denomina Prisma de Archivo promover un acceso extraordinario que refracte y se descompongan narrativas bueno primero buenos días gracias por el interés en la presentación en los próximos minutos les voy a proponer pensar en la mediación de los archivos digitales básicamente antes que nada es importante comentarles que mi trabajo de investigación se focaliza en archivos personales de artista y como comunicadora y curadora siempre me interesó el acceso a los contenidos en los archivos sobre todo desde los receptores que no provienen estrictamente del mundo del arte o que no son investigadores especializados para organizarnos primeramente me referiré a la importancia de las condiciones de acceso y el proceso de digamos de disponibilizar objetos sin perder el vínculo con los futuros usos que esos objetos pueden tener como piezas culturales luego abordaremos la importancia de visualizar la información de contexto como una dimensión narrativa necesaria para receptores no especializados y para terminar los invitaré a pensar al menos idealmente desde una propuesta que convoque a la transdisciplina desde el método que ofrece la curaduría documental como una forma de complementar a la archivística antes de comenzar con el análisis central vamos a dedicar un breve párrafo para dar cuenta del contexto latinoamericano en el que se escribe en la fragilidad de nuestros archivos públicos institucionales de incipiente digitalización y vulnerables en términos de políticas públicas y recursos allí los archivistas ejercen múltiples y valiosas tareas de resguardo y rescate para disponer a la consulta fondos que por años estuvieron completamente fuera de acceso o con un acceso muy restringido y todo eso gracias a un esfuerzo inmenso sin embargo más allá de esta coyuntura señalada intentaremos agenciar una perspectiva más de largo plazo para iniciar este recorrido apelo una reflexión interesante de Claudia Cossack que pone en foco la utilidad de algunos saberes con las nuevas tecnologías y la digitalización de los fondos se inauguró un escenario de domiciliación de documentos que magnificó el poder para dar a conocer diversos materiales esta situación impulsó al campo pero al mismo tiempo le generó nuevos desafíos a la disciplina archivística la circulación pública de sitios institucionales se masificó la digitalización garantizó el acceso a los archivos no solo para audiencias académicas o investigativas sino que incluyó audiencias ampliadas como los ciudadanos comunes para diferenciar el tipo de consulta a los archivos vamos a definir usuarios para referirnos a quienes realizan búsquedas académicas y receptores a quienes efectúan consultas que resultan más inexpertas o sencillamente llegan al archivo en una búsqueda imprecisa estos receptores inesperados para la institución archivo no están a la búsqueda de alguna información específica y se acercan a la consulta movilizados por una simple curiosidad quizás activadas por algún posteo en una red social aquí una primera reflexión para ellos disponer de una mediación dedicada a la experiencia de un conocimiento más de tipo cartográfico o visualmente integrador sería muy valorada incluso para la propia institución porque al no considerarlos los puede atraer pero perder en el mismo impulso Graciela Golchuk en su trabajo sobre archivos digitales mencionaba como el propio cambio tecnológico fue el que instaló los archivos en el centro de una perspectiva y posibilitó la visibilidad y trascendencia de estos proyectos pero al mismo tiempo mencionaba que sería ceguera no percibir que determinadas tecnologías progresan y se difunden rápidamente porque hay una sociedad que las incorpora o sea que no solo la técnica sino también la estructura social del archivo cambia en una mutua implicación y esto es el punto de partida que quisiéramos analizar en la política de acceso la adaptación el catálogo para la archivística resulta un gran punto de llegada que concentra todo el reflejo de los documentos en una sola herramienta sin embargo más allá de los usuarios prioritarios de la plataforma están estos receptores para quienes resulta un punto de partida difuso y rodeado de palabras clave multinivel que no colaboran con un conocimiento visualmente comprensivo de un archivo personal y ante esto surgen varios interrogantes relacionados con el uso y la práctica de archivo que les voy a proponer como ejercicio la estructuración jerárquica de los softwares disponibles como el ATOM de cara a una búsqueda aleatoria y sin rigores de investigación ¿qué tipo de usuario están suponiendo? para alguien que todavía no sabe lo que puede encontrar ¿cuán amena puede ser la vinculación con un acervo? ¿el catálogo está al servicio de una visualización destacada de información de tipo biográfica o de hitos significativos a la que refiere un archivo personal? ¿dónde se manifiesta la narrativa de los datos para un receptor que puede experimentarla o visualizarla rápidamente sin ingresar al cuadro de clasificación? ¿qué tipo de saber se enseña a partir de la experiencia del uso de archivos digitales? la función primaria de un catálogo es brindar un servicio de información diligente a la hora de especificar la ubicación de las piezas en custodia para la disciplina archivística este significó un descanso en una garantía de disponibilidad ahora si nos preguntamos acerca del acceso a lo extraordinario tenemos que pensar en cómo funciona la mediación del catálogo partiendo de su dinámica de búsqueda por palabras clave nos vamos a encontrar con una experiencia de navegación que no construye en su recorrido un conocimiento intuitivo o experiencial el sistema ATOM define los parámetros y niveles de volcado de esa información pero no el cómo realizarlo para que sea una experiencia de conocimiento comprensiva optimiza las búsquedas pero no las narrativas ni la experiencia visual de los contenidos documentales según Mariana Nazar miembro de la AGN trabajar con las condiciones de accesibilidad es tan importante como la preservación de los documentos para ello es fundamental que la institución formalice una política de acceso de acuerdo a un esquema de Fernando Osorio Alarcón una política de acceso define la tarea los alcances la descripción de cada servicio al público e incluso la tipología de usuarios porque puede haber muchos las plataformas tal cual están concebidas no implican a la experiencia de la construcción del saber la sociedad incorporó a su vida las búsquedas compulsivas de información y como consecuencia los relatos y la contextualización de los acervos pasan a ser un tema central en la difusión para darles mayor visibilidad a los documentos en este sentido las narrativas con función pedagógica adquieren un valor excepcional si pensamos en la noción de archivo como fuente de memoria es recomendable que se promueva la generación de otros dispositivos que pongan en circulación los documentos para que los mismos salgan a mostrarse y así logren nuevas inscripciones en sus receptores el trabajo de recuperación del contexto de producción es clave para la ciencia archivística forma parte de la instancia de identificación y de una ordua investigación por parte de los archivistas acerca del productor y de las actividades que desarrolló a lo largo de sus funciones y aquí surge una segunda reflexión el volcado de la información de esa pesquisa a veces artesanal el archivista la realiza a partir de la herramienta de descripción multinivel pero visualizarla no resulta fácil o sea presenta en ausencia de un relato integrado del conjunto más de tipo cartográfico es decir no se posibilita el encuentro con esos datos externamente en la plataforma ni con una experiencia que despierte nuevos espacios para la reflexión y la disidencia podríamos decir que más allá de lo documental la dimensión pedagógica que ofrece el contexto a modo de relato de conjunto también forma parte de la materialidad para rescatarlo como memoria como un tiempo alojado en el archivo es necesario procurar ir más allá de la descripción del documento recordemos que estamos hablando estrictamente de estos receptores que no cuentan con la dinámica de búsqueda habitual de los usuarios académicos quienes por el contrario pueden reponer esta información perfectamente parte del sistema digamos fuera del archivo porque obviamente tienen referencia y anclaje para ampliar las condiciones de posibilidad de los materiales es muy importante visibilizar las tareas de control intelectual que el archivista extrajo de esos materiales conocer quién produjo estos documentos para qué por qué quedaron cómo llegaron hasta nosotros con estas informaciones añadidas pero necesarias se ingresa en una dimensión interdocumental que zanja ausencias o datos que quizás no están dichos o expresados desde la organización y en relación se comprenden más cabalmente de esta mirada sugerimos diseñar dentro de una plataforma de acceso y externamente al catálogo encuentros con la narrativa de los datos a partir de otros dispositivos quizás alojados en un micrositio o en una subpágina dedicada a las activaciones de fondo con formatos más experienciales como por ejemplo archivos sonoros visuales audiovisuales la idea es que el receptor puede activarlos en forma autónoma y de modo auto ejecutable la información en general se presenta a partir de la óptica del archivista que la investigó desde variables estabilizadas a la hora de pensar en la externalidad de los documentos estas variables estáticas surgen como problema para esas audiencias neófitas que no conocen demasiado acerca de la práctica de búsqueda específica en el sistema el trabajo arqueológico de los archistas de los archivistas perdón muchas veces silencioso surge como un ejercicio de poder porque como diría Terry Cook se convierten en formadores de memoria colectiva y esa inmensa tarea solo se manifiesta a partir de descripciones que muchas veces son inteligibles solo para los propios archivistas como diría María Eugenia Zick en su trabajo de la importancia de la descripción en los archivos personales quienes visitan a un archivo como receptores lo realizan ejerciendo una práctica del conocimiento para descifrar una trama que les signifique desde el hoy como afección como experiencia como memoria para ellos comprender el relato de esas decisiones que clasificaron los documentos son esenciales para reconocer a la historia detrás de esos contenidos desde una concepción más biográfica propia de los archivos personales la práctica del archivista en su metodología de agrupamientos a veces temáticos y quizás efectuados por el mismo productor genera tensiones a la hora de recuperar sobre todo visualmente a los documentos como pertenecientes a un conjunto biográfico la plataforma en sí misma genera efectos de sentido que el intercambio que el intercambio que en el intercambio con quienes consultan el archivo no se ve en la enunciación institución archivística hay un registro del orden del relato canónico como una explicación de tipo racionalista uno es el que sabe y el otro el que aprende o el que guía y el guiado a través de la mediación del catálogo se manifiesta un modo de decir desde lo institucional que no es suficiente para su apropiación por parte de ese receptor o sea podríamos concluir que es un estilo discursivo que en algún punto excluye en cambio si quisiéramos incorporar a todas estas expectativas de búsqueda de las que hablamos deberíamos pensar en disminuir barreras la propuesta de transformación en esta línea postula a los archivos como un espacio público de encuentro con el saber habitar el archivo implicaría entonces ofrecer una experimentación más objetiva sin modificar las dinámicas y las normativas que regulan al sistema en otras palabras tratar al archivo como una unidad de comunicación para proyectarse hacia la esfera pública con más recursos la posibilidad de trabajar desde la institución en la intervención de procesos sociales convoca la noción de documento como un objeto cultural y como acontecimiento performático desde su polisemia en tanto signo para ser experimentado por un efecto de sentido para un receptor su potencial peladojo y educativo dentro de un relato es muy poderoso la institución concebida como productora de hechos culturales invita a repensar lo que hoy nos presentan los procesos que consultan los archivos quiero tratar de apurarme la sedimentación archivística ofrece al catálogo como una tecnia aplicada como lo define Cristian Gómez Moya o como un tipo de prótesis científica que refuerza la mirada natural original del hombre sin embargo para receptores no especializados se sigue necesitando de la dinámica subjetiva de un relato humano que conecte a los contenidos Emily Leone miembro de un archivo en Canadá mencionaba acerca de el rol de los curadores de los archivistas como curadores en realidad como que se les exige más de lo que en general pueden hacer que clasificar y ordenar los documentos el curador en este sentido vamos a abreviar un poco estamos convocando como propuesta a los curadores que son quienes pueden ayudar y complementar a la archivística el curador en general el curador es un productor de narrativas espacializadas a partir de los distintos signos que surjan en el trabajo de investigación y a través del archivo y sus contextos pueden producir un relato ad hoc esta investigación puede requerir una consulta exterior a archivos autobiográficos aparte digamos textos autobiográficos que quizás no estén dentro del archivo como para recuperar una trama interdocumental y de esta forma producir narrativas que hagan surgir contenidos más pedagógicos y educativos la práctica curatorial puede agregar a la archivística una dimensión de visibilidad a su trabajo que al día de hoy se experimenta como una exigencia el diseño de una exposición documental o montaje online y aledaña espacialmente recordemos que puede ser una subpágina o algo diferente como dispositivo que represente al fondo puede desplegar a la práctica la poética de un tipo de relato que ya no está relacionado con la lógica de organización sino con un montaje más fractal y rizomático es como una apertura para mostrarlo como diría de realidad y tratar desde el presente como un acontecimiento performático esto elevaría el perfil de los archivos de cara a audiencias externas inesperadas y por el otro podría colaborar con el desarrollo de piezas autónomas que pueden utilizarse incluso para la difusión en redes sociales este archivo expuesto digitalmente con dinámica independiente y fuera del catálogo producirá un conocimiento diferente sería un nuevo valor mnemónico que es ahora imagen para otros ingresando a un estadio de imaginario social ante la pregunta qué tipo de saber enseña la experiencia en archivos digitales para finalizar diríamos que podemos inferir varias respuestas Gómez Mendoza dice el sabor se encuentra de diferentes maneras según las instituciones donde se realiza aun cuando el catálogo ICATOM fuera creado como herramienta para la difusión su funcionalidad informa no comunica desde la propuesta como plataforma prediseña un modelo de conocimiento lógico en un sistema de organización permite visualizar el trabajo de clasificación de la archivística de una manera exhaustiva pero no comprensiva es decir proponemos generar puntos de acceso más explicativos para dar una oportunidad que es potencial excedente para generar poéticas complementar al modo que propone la archivística como un único punto de acceso con nuevas derivas narrativas que agencien a los documentos más allá de lo inmediato en este caso la disponibilización solo dedicada para investigadores de algún modo invisibiliza el inmenso trabajo de los archivistas producir desde una praxis curatorial propone otros caminos y los contextos sugeridos desde la investigación inicial y valiosa que produce el archivista pueden manifestarse de otra manera actuando más en colaboración con él y ahora les propongo si quieren es breve es para hacer escuchar un dispositivo como para que para que entiendan un poco el concepto es un dispositivo sonoro que fue creado y fue presentado en un simposio sonoro con otros artistas Juan Pablo Llobet y Ulises Martínez que se hizo este para para presentar como performa tomamos un todo de archivo las entrevistas que realizó el artista Hula Kosice en televisión ese todo de archivo extrajimos con una metodología algunas frases que hablaban de su legado entonces hicimos tomamos el agua como como elemento material para arquetipar arquetipar el sonido y emitimos la palabra de Kosice editada para que hable él mismo sobre su legado y esto resultó un parámetro muy interesante vos escuchás música y es un suceder sonoro es pura el lenguaje es puro te sentís emocionado te sentís de alguna manera identificado te impulsa a ser mejor y en el lenguaje visual no siempre buscas la representación ¿a qué se parece? no es ¿a qué se parece? no es durante la travesía del Atlántico de los 28 días de la travesía veía agua bueno esto ya es una figura porque el agua está pichonando lo que yo hablaba hace un rato esta psicología nunca es la misma nunca y lo que ocurre también es que todo esto no se repite nunca y todo es móvil como en el mundo no hay nada absolutamente nada en el universo que sea esta yo tenía trece años nadando empecé a sentir que no podía seguir más entonces yo me llené de agua y ya me ahogaba salvo que un chico entró y me salvó ese horror del agua lo quise lo quise arquitecturizar y esa es un poco la obra básicamente para que entiendan este tipo de dispositivos se pueden disponer en el mismo sitio del catálogo aledaño entonces puede transmitir lo que la obra del artista está queriendo contar a través del archivo muchas gracias bueno muchas gracias Laura tus lentes no te olvides vamos entonces con la última ponencia de esta primera parte de la mesa después de la ponencia de Diego abrimos el espacio para preguntas y comentarios y para si quieren pedirle a los expositores que amplíen alguna cosa o que profundicen en alguna cuestión Diego Bautista Pérez es parte del colectivo archivos EPAES perdón del colectivo archivos en movimiento y su presentación se denomina el archivo magón.net los avatares de la obra de Ricardo Flores Magón en la era digital hola muchas muchas gracias estaba aquí haciendo todo lo de la mesa porque la idea de la ponencia es justo darles digamos un recorrido por un archivo digital y si estaba ahí enfrente me iba a ser muy difícil seguir el powerpoint entonces bueno muchas gracias es un gusto para mí estar aquí con ustedes y que se tomen el tiempo de escuchar lo que les prepare tendría que hacer un par de puntualizaciones para entrar al tema una digamos contextual quien es Ricardo Flores Magón y otra personal Ricardo Flores Magón es un revolucionario mexicano de principios del siglo veinte fue un pensador que libertario en algún momento de su vida que luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz un dictador que estuvo treinta años en México desde finales del siglo diecinueve hasta mil novecientos diez once en el país y después muy exiliado en país Ricardo Flores Magón junto con sus hermanos y otro grupo de militantes políticos formó lo que se llama el partido liberal mexicano y desde mil novecientos al menos combatieron la dictadura de Díaz lo cual le costó el exilio en Estados Unidos varios momentos de cárcel y hasta su muerte en mil novecientos veintidós encarcelado en Kansas en Estados Unidos bueno digamos la marca personal sería plantearles por qué quisiera presentar esto y por qué tiene que ver con un archivo personal no sólo de la persona en la que construye y está una serie de documentos que Flores Magón hizo alrededor de su vida sino también de quien la siguiente por favor quien compiló y formó este archivo que es el doctor Jacinto Barrera Basols un investigador e historiador mexicano que murió durante la pandemia yo gracias a este archivo pude concluir mi tesis de doctorado entonces bueno me parecía un lindo homenaje poder presentarles lo que incluye el archivo magón.net el siguiente por favor el archivo magón.net tiene digamos su columna vertebral en dos en la parte de la hemeroteca y en las publicaciones cotidianas empezando por el periódico regeneración que es el periódico del partido liberal mexicano en el cual se publicó durante dieciocho años de mil novecientos a mil novecientos dieciocho en cuatro épocas distintas sobre todo marcadas por la cárcel y el exilio de los distintos referentes aparte de regeneración el archivo magón.net incluye revolución que es un periodo corto pero digamos muy importante en la trayectoria del partido liberal mexicano porque es cuando marca la ruptura digamos de una conclusión política de que el régimen mexicano se podía reformar a partir de elecciones a una idea de revolución social para transformar el país y la edición de regeneración en italiano que es una hoja que venía en el periódico original consignada para repartir entre las comunidades de trabajadores italianos en Estados Unidos que tenían convivencia con las comunidades mexicanas y con el PDM bueno Jacinto se dedicó durante casi 50 años a compilar regeneración porque no es un periódico que se encuentre en un solo lugar empezando por la naturaleza de su edición que fue cambiando de Ciudad de México a Los Ángeles a San Luis Missouri entonces el primer desafío que tuvieron y esto era un proyecto previo a la idea de digitalización fue consignar todos los periódicos y para eso pues tuvieron que pasar la primera época en la Biblioteca Nacional de México unas versiones en microfilm que las tuvieron que imprimir para poderlas poner en papel y después digitalizar la segunda y tercera época la consiguieron del archivo de historia social de Amsterdam y la cuarta época la consiguieron en una biblioteca de Wisconsin la siguiente por favor en magón.net se ve con esta interfaz que a mí me parece que es muy útil cuando uno está investigando porque puede digamos calibrar cada cuando se publicaba solía ser un semanario estamos aquí viendo la cuarta época pero bueno había algunas veces en que no se publicaba por generalmente motivos políticos la siguiente por favor y podemos ver también la calidad de edición con un tema que es muy interesante que es bueno el magón.net se puso en línea en 2008 lo cual es digamos un momento anterior al boom de las digitalizaciones con una muy buena calidad y con reconocimiento de carácter siguiendo por favor ahí se puede ver un poco la calidad de la digitalización y en la ponencia digamos por escrito vienen más mejor descritos cada una de las situaciones pero les contaré que digamos el reconocimiento de caracteres que es muy útil para los investigadores ustedes saben fue por una cuestión azarosa hacia 2001 2002 cuando ya estaban compilando las obras de regeneración por las torres gemelas un trabajador del New York Times que tenía pues una máquina para digitalizar directamente del microfilm se quedó en México porque ya no quería saber nada de Estados Unidos y se allegó al equipo que estaba compilando las obras de Flores Magón y bueno tenemos este resultado y desde 2008 está con reconocimiento de caracteres lo cual a mí me parece que a veces por azares del destino nos llegan estas cosas que nos ayudan mucho siguiente por favor ahí está otra después digamos el siguiente la idea también de que no estaba completo regeneración implicó que podíamos tener digamos algunos faltantes en las colecciones que les describí y el equipo que acompañó a Jacinto logró conjuntarlas con detalles muy interesantes como este en lo cual entrevistaba una de las compañeras que estaba compilando el periódico y tiene una escritura que se puede ver ahí siguiente por favor que es una nota de Ricardo Flores Magón a su hermano Enrique en el primer número de regeneración que dice nuestra primera arma contra el tirano este ejemplar es propio de la biblioteca de lo que ahora sería Diego Flores Magón el nieto de Enrique que no se llevaba bien con Jacinto Barrera pero que gracias al equipo de colaboradores que él tenía y como a las nuevas generaciones que estaban haciendo esto lograron incluirlo llevarlo para que se microfilmara digitalizara y bueno es el que está en el archivo Flores Magón ¿no? siguiente por favor después no me puedo detener porque me tardaría mucho tiempo pero implica toda la el archivo implica toda la correspondencia de Flores Magón que al estar tanto tiempo en la cárcel es muy completa porque viene fundamentalmente de los servicios de inteligencia de las cárceles de Estados Unidos su obra literaria que son como 40, 50 entre cuentos obras de teatro los artículos periodísticos de toda regeneración sus discursos que no son tantos tampoco porque estuvo en la cárcel mucho tiempo y manifiestos y circulares también incluidas en regeneración pero me quisiera detener en el tiempo que me queda más bien en los subproductos que generó el equipo de investigación comandado por Jacinto Barrea que son bueno la biblioteca escogida siguiente por favor una serie de alrededor de 50 textos distintos construidos en torno a la figura de Flores Magón del PDM y la revolución mexicana desde el clásico y primera biografía de Flores Magón que ustedes conocerán de Diego Abad de Santillán en su primera edición con esa calidad de resolución y un poco conservando también la materialidad del texto bueno ahí se pueden ver un poco las capturas de pantalla entonces esa compilación también es producto de lo que hicieron pues ese equipo que subió el Magón.net después está la biblioteca sociológica de regeneración que es una colección que sí estaba editada por el Partido Liberal Mexicano como un suplemento para sus suscriptores y también la lograron compilar bueno ahí viene en el un aviso dentro del periódico ¿no? y se va ahí marco una creo que este es de José Pratt y se puede ver cómo está también ahí incluida bueno y digamos ahí están las capturas de pantalla y cómo se puede visualizar en la plataforma y por último otro que es muy interesante que es las menciones del Partido Liberal Mexicano en la prensa internacional sobre todo de habla hispana y ahí están los países que se incluyen en la siguiente slide está bueno la prensa internacional la folletería y ahí están están Argentina Chile Costa Rica Cuba los países que ven ahí y dan picándole en cada uno pues se puede desplegar los periódicos de cada país que hicieron mención de la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano por ejemplo la acción obrera la protesta ideas y figuras aquí en Argentina y la folletería que solo son tres folletos de Uruguay de trabajo digno se llama el periódico no tiempos nuevos perdón el periódico que los compiló y también donde se habla de la revolución mexicana siguiente por favor después los el equipo organizador del archivo también logró compilar algunos de los textos fundamentales de figuras clave que fueron mediadoras y compañeros de Flores Magón Volterín de Clare la anarquista francesa Praxedis Guerrero y William C. Owen que era el editor de la versión en inglés de Regeneración que no aparecía como una hoja suelta en la sección en italiano sino como una parte del periódico Regeneración sobre todas a su cuarta época a su tercera época perdón en el archivo ahora solo se puede encontrar los documentos de Praxedis Guerrero por algo que les voy a contar al final también hicieron esto que es la la ruta Magón que es donde todo digamos las peripecias y los lugares donde visitó Magón con una idea que a mí me parece muy original que es siguiendo por favor bueno ahí se ve todo el periplo desde Oaxaca en donde es originario y su paso por digamos México y Estados Unidos tomando fotos de los lugares donde visitó en su momento en su época hacia el 1900 y como se ven ahora en la Ciudad de México y extrayendo las menciones en el periódico donde se nombran este es por ejemplo del Centro Mercantil el lugar donde puso sus oficinas el periódico Regeneración en la primera época hacia 1900 bueno y otra cosa que creo que se emparenta con lo que están haciendo aquí en el Sedinci es que se construyó un diccionario biográfico porque al ser una idea de conjuntar las obras completas en un primer momento en papel el equipo hizo índices onomásticos y geográficos que luego sirvieron para hacer lo que se llama el diccionario biográfico Magoneo que es de todas las personas que se mencionan en el periódico Regeneración y en la correspondencia que hasta ahora tiene 2833 entradas que varían en extensión hay algunas que son solo unas menciones y otras que son un poco más extensas la siguiente bueno ahí se pueden ver algunas y me parece que sería una interesante colaboración que se pudiera abastecer el diccionario biográfico de las izquierdas con este tipo de información y extenderla porque aquí sí que se quedan con la información que había únicamente dentro de los periódicos y las fuentes que contiene el archivo bueno y solo para para concluir digamos cuál fue el impacto de este archivo el archivo Magón entró digamos en circulación primero como un CD-ROM en 2007 y después muy rápidamente en 2008 digamos la obsolescencia digital hizo que migrara a una página de internet y en ese sentido pues digamos ha tenido un impacto importante en las investigaciones ha revitalizado las investigaciones sobre Magón mostrando cosas que son a mí me parecen muy interesantes bueno ahí viene lo de las entradas si quieres vamos a las últimas porque hay una galería fotográfica y las últimas dos que no son tan interesantes porque solo son mis apuntes que son los impactos ha revitalizado la investigación con nuevas perspectivas de estudios sobre el movimiento obreo pero por ejemplo con una serie de estudios sobre las mujeres magonistas a la realidad de tener las obras completas y todo el periodo consulta en línea facilitar para revisar el lugar que tuvieron las mujeres dentro del partido liberal mexicano también la perspectiva internacional o transnacional se ha visto beneficiada bueno con secciones como la de la prensa internacional y el reconocimiento de caracteres que ha permitido una búsqueda más ágil también Flores Magón por un azares del destino se convirtió en una figura nacional digamos del panteón revolucionario el panteón de héroes nacionales y tener sus obras completas a disposición de todos ha sido digamos una cuestión que ha podido relativizar la figura heroica del héroe y ha visto bueno que tenía ciertas posturas misóginas xenófobas en algún momento contra las comunidades chinas en el país ha permitido tener un estudio más amplio y más humano de la figura y por último pues tiene una serie de retos en las entrevistas que yo hice para construir esta presentación pues me decían que el archivo siempre se quiso mantener autónomo de toda institución gubernamental porque no querían perder el control y la suerte de autonomía para la carga de información pero con este digamos cantidad de información y de datos que hay ahí el mantenimiento cada vez se vuelve más difícil y con la muerte de Jacinto pues esto cobra mayor relevancia y en ese sentido se abre una tensión porque el dos mil veintidós fue el año decretado por el gobierno de México de Ricardo Flores Magón por su centenario de muerte todos esperaban que hubiera algún ofrecimiento de cogestión del archivo y este no llegó planteando una relación complicada entre digamos el mantenimiento de un equipo autónomo y la idea de compartirlo con alguna institución o por último solo diría que este archivo fue posible gracias a una convicción muy particular de Jacinto Barrera Basols que a toda investigación histórica produce un archivo y este pues es el archivo de su vida muchas gracias bueno muchas gracias a todos los expositores por sus presentaciones vamos a abrir ahora comentarios y a preguntas quería hacer un pequeñito comentario en relación a algunas reflexiones que aparecieron a partir de lo que fueron comentando me parece que hay una idea que atraviesa todas las presentaciones que tiene que ver con esta idea del archivo como una construcción lo cual no es ninguna novedad que los objetos no están unidos entre sí por algo por el orden natural sino que también son una construcción y también aparece algo en relación con la accesibilidad que me parece interesante que el modo de accesibilizar estos objetos estos archivos estos fondos también también son una construcción digo que también está en relación con o sea que se puede leer el modo de accesibilizar los archivos como parte de un proceso también de un momento de una práctica social de una práctica académica y está y esa forma de organizar y de accesibilizar los objetos de los archivos los documentos las fuentes también están en íntima relación con como el caso que presentaba recién Diego con los estudios con los intereses también que están circulando y que están apareciendo en las investigaciones en los distintos campos del saber y entonces me parece que estos diálogos también entre la investigación y entre los distintos campos del saber y quiero decir y el archivo y la forma de organizar esos archivos son como claves y se necesitan para que para que se sigan abriendo las nuevas formas de pensarlo y de organizarlos las preguntas que hacía Virginia también al inicio de la ponencia me hacía pensar más en mi lugar de investigadora en las primeras veces que que fui a consultar un archivo en donde yo esperaba encontrar el documento de la vida y digamos por el modo en que estaba organizado el archivo no no me era tan sencillo encontrar aquello que yo estaba buscando después uno con el tiempo se va encontrando como por dónde buscar y se empieza a poner también más creativo a la hora de bueno qué preguntas le hacemos a esos objetos para construir narrativas sobre eso que está ahí dado pero ese rol del archivista también como conocedor de los fondos y de lo que hay también son claves en esos acercamientos a veces un tanto como inocentes en relación a querer buscar ciertas cosas a mí me pasó en el archivo de Lima yo quería estaba buscando cosas de piratas mi investigación fue más por arte colonial y por estudios coloniales yo estaba buscando cosas de piratas y uno de los archivistas con quien tuve el honor de cruzarme me dijo sí yo leí un documento que es un sermón que estaba dentro de un dentro de un fondo vinculado con sermones que jamás iba a encontrar ese documento si él no hubiera pasado entonces también ese rol del archivista como mediador como conocedor muchas veces del fondo es clave para después también con esos objetos poder pensar y construir nuevas narrativas y que esas nuevas narrativas después terminan a veces digamos contribuyendo a pensar nuevas formas de organizar ese material si hoy en día en el archivo de Lima no hay un fondo documental sobre piratas pero digamos como si proliferaran los estudios podría ser una nada se abre un área de estudios bueno y en relación a esto que mencionaba también de cómo es una construcción el modo de accesibilizarla las presentaciones de las compañeras Carola Daniela Pilar y también de Laura en relación a estas exhibiciones documentales o curadurías de los objetos también son un modo de construir narrativa y de accesibilizar de otro modo o incluso la web accesibilizar de otro modo esos materiales a un público más amplio que quizás con el objeto solo con el objeto en sí mismo no se hace sentido bueno sí quiero comentar también desde la perspectiva del archivo el archivista no sé si se escucha en realidad digamos yo escuché con mucha atención porque digamos todos ustedes son usuarios de archivos y constructores de alguna manera también de algunos archivos hay algunas cuestiones que por ahí nosotros venimos de una disciplina que es un poco más dura quizás más estructurada por llamarlo de algún modo o podemos dar esa imagen pero digamos hay algunas cuestiones teóricas de nuestra disciplina que pueden responder varias de las consultas que ustedes hoy planteaban o de las dudas ¿no? en principio digamos es cierto que tanto las bibliotecas como los archivos como los museos son sistemas documentales todos ellos ¿no? cualquier objeto documento esa doble situación digamos de todos los materiales que están impuestos en circulación a través de los catálogos de las muestras y demás tienen esa doble mirada digamos de hecho en los museos si uno mira la documentación los sistemas de documentación hablan de documentos no hablan de obras de arte o mobiliarios o ese tipo de cosas hablan de documentos también y se documenta cuando se describe también digamos a los objetos creo que todas estas cuestiones de la descripción de la exhibición o la curaduría tienen distintas prevalencias en las tres disciplinas digamos de la ciencia ciencia de la información o ciencias de la información según la la corriente que son las bibliotecas los archivos y los museos con la digitalidad todo esto está convergiendo de manera brutal les diría para nosotros porque no nos da tiempo a reaccionar en un punto la tecnología también es como una especie de caja negra para todos nosotros y ahí los incluyo a los humanistas de todos los sectores porque yo miré con mucha atención todas las presentaciones digitales y me hacía preguntas también sobre esas puestas en digitalidad de esos materiales porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho tiene que ver con que estén descriptos de maneras estandarizadas que estén taggeados para que la web pueda leer lo que está inscripto digamos que es transparente a la visión o a la visualización de la página pero que puede permitir este la que los motores de búsqueda que la web semántica que es como lo que se viene rápidamente pueda también acceder a esos materiales para incorporarlos a la globalidad de la web digamos ahí hay como cosas que tenemos que trabajar me parece digamos que tendríamos que interdisciplinar interdisciplinar porque ahí hay como mucha mucha cosa digamos a ver es que se complementarían y harían que todo fuera también como mucho más fructífero con respecto a los sistemas también ahí hay una cuestión digamos porque la formación académica el acceso a las infraestructuras tecnológicas no son tan a mano es que yo digo bueno hoy quiero hacer el super archivo y entonces este quiero que sea interactivo quiero que y voy a la facultad y me dan un espacio en un servidor para hacer todo eso y me contratan a alguien que me pueda ayudar en la cuestión más técnica entonces bueno ahí hay como toda una brecha también que hay que saltar hacia ese lugar a disponer de infraestructuras esa es otra cosa y para no extenderme yo demasiado porque si no también al final no iba a hablar nada y acá estoy también los softwares todo el tiempo se están actualizando digamos Atom ya es un software que va en regresión diríamos en un punto bueno están por salir nuevas versiones pero hay otros softwares que permiten hacer muchas de estas cosas que hoy charlaban entonces también ahí hay que intercambiar algunas ideas y algunas cosas para poder poner en ejecución conjunta todas estas cosas que se charlaron que fueron súper interesantes y me encantó escuchar todas las exposiciones porque de todas hay cosas para que pensemos los archivistas ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? hola ¿qué tal? buen día bueno un poco para para romper el hielo quería quería preguntarle a Diego o aprovechar la oportunidad que lo tenemos acá para que nos cuente un poquito el más allá del archivo digital en relación a cómo están o cómo ve el que están los archivos físicos del anarquismo y de las izquierdas en México yo tuve oportunidad de estar en México en junio justamente con Diego algo de eso vi pero digo estaría bueno también aprovechar su presencia para que nos cuente eso sobre todo bueno él hablaba de cómo se fue armando la colección por ejemplo de regeneración pero bueno creo que es una cuestión pensar más allá del archivo digital y problematizar la cuestión de los archivos físicos sobre todo esto por lo que se mencionaba de cómo esas plataformas a veces se caen por falta de mantenimiento hay en México otra experiencia que es pionera antorcha.net digo que la consultamos acá desde Argentina quienes estudiamos anarquismo porque ahí está por ejemplo el periódico La Antorcha de Buenos Aires cargado desde no sé hace un montón de tiempo y cada tanto se cae entonces estamos uy por qué no me bajé todo y se cae precisamente por problemas de mantenimiento en el en el servidor y lo cierto es que eso se resuelve o por lo menos hay un backup cuando están esos esos archivos físicos así que bueno nada de eso muchas gracias digamos es es muy interesante la pregunta gracias Ivana porque en realidad la mayoría de los documentos que yo les enseñé no están en el país no están en físico en el país o sea digamos algo tiene que ver con con la historia transnacional del PDM pero bueno están en Ámsterdam en bibliotecas de Estados Unidos y por ahí está bueno ir pensando en nuestra nuestra soberanía también en cuanto a los papeles ¿no? porque sí que tenemos algunos sobre todo la primera época que es en la biblioteca nacional la época en donde editan en México pero después al estar editados en otros lugares y al haber un desinterés durante muchos años sobre estos periódicos que tiene que ver con la historia política del país en donde a Magón y al PDM se les vio como una idea de precursores de la revolución mexicana y nunca como actores centrales porque llegan incómodos al régimen pues no hubo un cuidado específico de hecho es muy chistoso porque cuando uno va a revisar por ejemplo la cuarta época en físico son impresiones de los microfilms de Amsterdam lo que tenemos y por ahí está bueno preguntarse qué estamos haciendo y por eso creo que está muy interesante y la relevancia de tener instituciones como esta en donde podamos tener el patrimonio de las izquierdas del país bien resguardado y cuidado porque si los los archivos se caen y y el magón.net es la única manera digamos que tenemos de tener acceso a ellos irrestrictamente con todas estas dificultades que encima se hacen aún más complicadas cuando es un proyecto digamos autónomo que no tiene un financiamiento constante de alguna institución y que en cualquier momento está dispuesto a que a la gente se le acabe el dinero para pagar el servidor y chao ¿no? Entonces es un panorama difícil ¿no? El panorama de los archivos en México yo creo que necesita dar un giro de tuerca y hacerse las preguntas que acá se están planteando ¿no? Y bueno después hacer la mayor cantidad de backups que podamos de todo esto ¿no? Eso sería esta bueno que después vos igual iluminaste un poco sobre esta función documento versus obra una especie de no sé no sé si versus es la palabra pero es muy temprano en mi cabeza documento obra y pensaba también vengo de las artes en la función de los parergues en la obra esa función del accesorio de la obra muy estudiada en el retrato medieval en donde decías bueno sí parergues es un el parergues es un concepto que viene del griego y lo retoman en Francia para estudiar los retratos principalmente el retrato y piensa como en lo accesorio el parergue como un ornamento o accesorio que denota un contexto o que da cuenta de un contexto o que ilumina que muestra esa huella ¿no? y entonces pensaba que o al menos como trabajo el archivo también es la búsqueda de sus parergues en los documentos digo entonces no sé si encuentro esa dualidad obra archivo en tanto documental cuando ambas tienen ciertos rastros ciertas huellas ciertas puntas desde las cuales ilvanar un relato eso nosotros planteamos eso especialmente en esta acción porque fue pensada para ser fotografiada entonces las fotografías pasan a ser parte o sea no es solamente un registro como bueno sacó fotos de la acción que en realidad al ser un como en ese momento no se le decía performance entonces nosotros no le queremos adicionar ese término que por ahí trae otras connotaciones pero sí como este arte de situación entonces plantean esta situación que contempla la toma de fotografía como construcción de sentido de esta excursión de este turismo portandil y esta reflexión artística entonces esas fotografías que ingresan también son parte de la obra y al mismo tiempo son como un producto de la obra es como un resto que queda ahí que está contemplado dentro del desarrollo de la acción como que surgen en contexto de obra y no siguen se confunden porque después en las series en las donaciones hay de todo está el momento en el que están sacando las fotos algo más como un backstage una organización y después tenés las fotos de ese momento que se planeó eso que está más montado que está pensado entonces ahí es el momento en que decís bueno esta imagen esto ya está construido y es parte de algo y ahí es el momento en que nosotros lo planteamos así que al mismo es el registro porque la obra en realidad fue la acción fue el momento y eso no se puede reconstruir y no es que yo estoy ante la pintura y la pintura va a seguir siendo siempre la misma sino que estoy tratando de reconstruir ese momento con algo que al mismo tiempo puede ser el registro o la obra pero al mismo tiempo no es la obra en sí porque la obra es un momento efímero que ya pasó y ahí se genera todo eso que también justamente pone en cuenta en tema cómo explico todo este gran mundo del campo artístico que por ahí también nos involucra a nosotros como investigadores historiadores archivistas y toda esta interdisciplinariedad a alguien que no tenga nada que ver o que no sé le interese más la fotografía o todo no sé los registros pero darle toda esa información y ahí fue donde empezó toda esta búsqueda de decir bueno qué pasa con esa imagen cómo se construye si ese sentido es más desde lo poético que involucra el hacer como una fotoperformance o es algo que yo lo registro para que me quede algo de esta situación efímera que yo estoy planteando dentro de un contexto de salón que implica la adquisición de una obra querés hacer un comentario de eso aprovecho justo el comentario de Dani una de las cosas que nos preguntábamos cuando estábamos reconstruyendo la obra y también escribiendo la ponencia entre nosotras mismas nos preguntábamos y decíamos si le hubiesen dado el premio a excursión para que forme parte del patrimonio del museo de bellas artes de Tandil qué de todo esto se hubiese quedado al museo qué iba a mostrar el museo en la década del 70 yo personalmente Carola creo que Pupo tenía una visión bastante archivista en un punto porque la idea de él proponerse como paparazzi y fotografiar todo absolutamente todo queda un registro visual pero nos hacíamos esa pregunta que es bueno qué hubiese quedado esta obra cuál era la adquisición del museo de todo esto si le hubiesen dado el premio que no lo ganaron pero bueno es una pregunta que tenemos ahí latente hola buenos días buenas tardes agradecer la mesa excelente las cuatro ponencias presentadas felicitarla a cada una de ustedes al compañero a Virginia tengo una pregunta particular si pudiera profundizar un poco esto de la idea de archivistas como mediadores y como como dinamizadores de un patrimonio que sigue relaborándose como lo que hacía hacia el final de tu ponencia y que viene igual un poco de Tercuk en fin como una trayectoria bueno y para no andar en preguntas me encantó la presentación de Jursión no conocía la obra felicitaciones y también a Diego que el archivo Magón lo visité hace mucho tiempo y qué bueno que se está reactualizando y dinamizando y otra pregunta para Laura Laura ¿cómo problematizar o resolver un poco la tensión entre acceso virtual por ejemplo y los derechos que están muy en boga y en desarrollo como por ejemplo el derecho a la protección de la vida personal y privada o el derecho al olvido que sin duda es un campo que está en conflicto en tensión y en desarrollo porque claro dejamos todo en acceso pero hasta dónde eso transgrede los derechos de las personas que son exhibidas en el ámbito de lo público o digital más hoy en un espacio en el que lo digital puede ser transgredido y devenido en meme o en una cosa que sale del contexto de producción en el cual fue entonces cómo pensar cuáles son los marcos éticos cuáles son las preguntas éticas que como archiveros como gestores documentales tenemos que hacernos para esta nueva era en el fondo que ya se instaló pero eso bueno muchas gracias la idea de mediación yo leí una una definición de mediación de la RAE que tiene que ver con la idea de un litigio una persona que está ahí designada para mediar en un litigio para solucionar encontrarle cause a un problema a mí me parece que en lo que yo hacía un reconto muy veloz de la biografía alguna que recogí el archivista ahora digamos ya no es más hay una palabra que es arqué en griego de ahí sale archivo y de ahí sale archivista y la figura del arconte es la figura del guardián y el arqué es la ley la norma o sea de alguna forma ya en la palabra está esta idea de que el archivista es un guardián un guardián imparcial de un espacio físico donde está la norma de la ley eso por supuesto ya no lo creemos más y hay muchas digamos nuevas figuras que yo recogí algunas que me parecieron incluso más pintorescas poetas co-creadores junto con el productor del archivo personal algunas ya muy exageradas editores como una persona que fija un texto al mismo tiempo que un editor literario es una persona que fija un texto en diálogo de igual a igual con el autor entonces todas esas figuras a mí me parecieron muy atrayentes las reseñé muy velozmente pero propongo la idea de mediador y cuáles son esos conflictos yo hace 8 años que trabajo en el CEDINSI como archivista en mi formación es de letras y me di cuenta como inmediatamente que si bien hay un enorme trabajo de catalogación de clasificación que lleva adelante el área bajo la coordinación de Eugenia SIC muchas veces los usuarios también académicos también en Investorio Superior de CONICET llegan totalmente en bolas llegan diciendo a mí me contaron que acá está José Ingenieros y uno dice wow está todo digitalizado ahora va a estar digitalizado completo está todo descrito es el fondo más grande en volumen que tenemos si no me equivoco o seguro uno de los cinco más grandes y llegan personas así como con una información alguien me contó alguien me dijo y uno dice bueno entonces ahí a veces las anécdotas son muy tiernas a veces te dicen no, no yo estoy segura que eso tiene que estar entonces te mandan como a a catalogar todo otra vez un trabajo que hicieron un equipo de colegas digamos entonces la idea de mediación es esa es un poco bueno hay siempre un reclamo de los usuarios que quieren ese documento que necesitan para su investigación y es un poco como en un cuento de Borges que los arqueólogos con su deseo inventaban objetos y los encontraban los ronir entonces te dicen yo necesito esto para hacer mi investigación dámelo entonces eso también es un poco mediar en ese deseo también hay un deseo muchas veces de que los usuarios dicen bueno yo quiero el archivo en mi casa quiero digitalizar todo y hay por supuesto un reglamento que no permitimos hacer un duplicado digital de los fondos excepto algunos fondos que se deciden poner en acceso completo digitalizados completos pero no es una política masiva en el CEDINCI entonces la inmediación también está ahí y era un poco esa idea que venía a traer de todas las figuras posibles me gusta esa y también la idea de que a partir de los años 90 muchas iniciativas tienen que ver con recuperar los archivos de la gente común o sea no de las principales figuras no de las de escritores importantes sino de figuras menos importantes de lo que se llama la gente común o la gente infraordinaria entonces a mí me parecía que también los archivistas muchas veces al mismo tiempo que se nos piden muchísimas cosas también decimos bueno es la piba que me trae la caja ¿no? entonces un poco quería jugar con eso que también los archivos son de ese tipo de comunes que tienen que ver con este de archivos de la comunidad y de la gente y que somos también los archivistas ¿no? parte de ese universo de los comunes entonces bueno era un poco eso no sé si contesté tu pregunta o no bueno gracias por la pregunta la verdad es que la idea como digamos es crear relatos crear relatos que disminuyan barreras o sea se parten de un archivo con todos los elementos que ese archivo tenga como públicos o sea que en ningún momento te cuestionás si esto puede estar infringiendo algún tipo de ley de propiedad intelectual o algo vos partís con esos elementos la idea es tratar de armarlos o en un relato o identificarlos como signos que cuenten cosas que no están contando los objetos en sí mismos o sea darles una dimensión diferente de red por ejemplo o de cosas que por eso hablaba de cartografía o visualizaciones que no están manifiestas en términos de los materiales descriptos porque vos estás describiendo objetos pero no estás contando historias y quizás autobiografías contadas por el propio productor cosas que ya son validadas porque están publicadas por el mismo o partes de la historiografía que reponga esa información de una manera quizás chiquita pero es una foto una instantánea que te permite llegar a lugares en los cuales el archivo no puede llegar porque sobre todo para vuelvo a decir para receptores que no sean investigadores que no tengan ese bagaje que puedan reponer de otra manera entonces bueno la idea es tratar de armar relatos que obviamente no se los pido a los archivistas porque es como pedirles demasiado sino bueno por eso proponía el lugar de la transdisciplina como lo dijimos muy bien y bueno nada y colaborar todos para el mismo barco bueno muchas gracias por todas las ponencias la verdad que me parece que me dejan pensando un montón de cosas soy un poco extranjera a estos temas así que si digo una barbaridad me disculpan porque mi disciplina es otra con esto que planteaba Virginia y un poco Laura la figura de la mediación y otras figuras que están dando vueltas la del editor y qué sé yo parece haber cierto interés leyendo algunas cosas en incluir la narración también en los archivistas y en textos como muy actuales aparece incluso la idea de fabulación como como parte del del quehacer de los archivistas y de las archivistas incluso por lo que logré entender alrededor de la cuestión de la proveniencia entonces preguntarte un poco qué qué pasa con ese giro del giro cómo reaccionan frente a eso tomando también cierta inquietud que escuché en Silvia sobre alguna de estas discusiones y cómo empiezan a borrarse un poco las fronteras en qué es producir un archivo qué es producir un relato qué es producir una narración digamos cuánto incrustamos de esa narración en la estructuración la catalogación y la descripción de un archivo y cuánto tiene que permanecer como como un estado más independiente bueno esa esa relación como como la ven pues me parece que hay cierto interés en algunas discusiones en Canadá qué sé yo que por ahí están un poco de vuelta algunas cuestiones de superponer más esas esas funciones y también me resultó muy interesante la última ponencia sobre ese sobre ese archivo digital y la cuestión de la soberanía ¿no? que apareció pero también pensarnos un poco la pregunta me parece que es una cuestión siempre pertinente la soberanía en términos de devuelvan los papeles pero hay algo en los archivos personales que es más ambivalente me parece ¿no? porque cómo hacer con estos archivos que son transnacionales por su propia producción por la lógica de su producción también pasa con intelectuales que han recorrido más de más de un país yo trabajo con el archivo de Germani y me pasa eso entonces ahí más que renunciar a la cuestión de la soberanía yo tengo como una pregunta de cómo se replantea la dimensión de la soberanía en lo digital ¿no? entonces pero realmente ¿cómo? digamos ¿cómo es eso? ¿cómo poder tener incidencia la posesión no sé lo que sea que garantice esa sustentabilidad del patrimonio sabiendo que también hay algo me parece a mí nosotros hicimos un proyecto de repatriar del fondo Germani desde Italia pero por ejemplo su biblioteca no la podemos repatriar por cuestiones de dinero fácticas no lo podemos hacer bueno y eso ocurre me parece con los archivos personales en muchos casos ¿cómo sería imaginar una repatriación digital? que me parece que también está muy desarrollado pero también para anudar esa pregunta perdón si me extendí bueno en primer lugar no los archivistas no fabulamos tenemos una serie de normas de descripción archivística o sea lo lo mínimo que tenemos que hacer es datar documentos y describirlos según ciertas normas ¿no? que hay varias normas y SAPG hay un montón de siglas que están reconocidas por el Consejo Internacional de Archivos o sea no tenemos esos márgenes por eso yo traía un poco rápidamente y no sé si se notó mucho en el tono humorístico que muchas de las intervenciones llevan un poco el rol del archivista a lugares que yo no las llevaría o sea la función donde el archivista de alguna forma tiene un cierto margen no de libertad ni de fabulación sino como un cierto margen de desarrollar su trabajo en tanto tal es la descripción por eso todas las intervenciones excepto la última que decían en el momento de valoración y adquisición también hay una hay una impronta muy fuerte del archivista o de la persona que en un archivo se encarga de eso pero en la descripción que la descripción no es una narración digamos justamente se opone a la narración si hablamos de digamos de teoría literaria descripción versus narración en esa instancia es donde el archivista tiene cierto margen digamos de desplegar un poco lo que Veloso de Oliveira dice un primer conocimiento sobre los archivos y por eso ella homologa al archivista como un primer investigador es en la descripción donde el archivista despliega todo lo que sabe y eso sí que es interesante porque en principio en los origen de la disciplina se pretendía algo mucho más científico pero también algo mucho más opaco de la figura del archivista ¿no? entonces hay un momento donde el conocimiento que alguien adquiere simplemente foliando datando armando un cuadro de clasificación todo lo que parece muy mecánico muy opaco de pronto uno desarrolla un conocimiento cabal sobre ese fondo personal que es lo que nos ocupa en este congreso pero en ningún momento eso te habilita a fabular por eso era tan gracioso cuando a mí me ha pasado que vienen los usuarios y te dicen yo necesito este documento es como fabricámelo tráemelo ¿no? y digamos y el documento no está no está descrito no está en un índice de corresponsales el documento no está o sea hay como ese es el límite digamos entonces y después sobre el respeto de los fondos del orden originario y la proveniencia rápidamente porque por ahí hay otros que no son archivistas no se pueden mezclar los documentos de un fondo personal con los de otro o sea todo lo que produjo una persona a lo largo de su vida se mantiene junto junto físicamente y también intelectualmente o sea yo no puedo mezclar si hay un archivo familiar como es el de José Ingenieros hay que discriminar cuál es el fondo familiar del fondo de José Ingenieros o sea eso es un principio archivístico básico que se mantiene hasta hoy y otro principio es que cada persona cuando produce documentación a lo largo de su vida tiene un cierto orden que digamos que hay que respetar o sea yo no puedo decir bueno voy a ordenar los papeles las cartas de Cayetano Acordo y Turburú por fecha las reordeno todas por fecha o sea están físicamente en carpeta las traen así o las traen todas mezcladas y yo voy a hacer un índice poniendo las fechas nada más sin remitentes sin nada yo voy a ordenar las cartas solamente por fecha eso no sería no sería respetar un principio básico que es presumimos que hay un orden en ese fondo que fue impartido por su productor y lo vamos a tratar de digamos de respetar y de recuperar en la descripción en el cuadro de clasificación etcétera o sea esos principios no son verdades absolutas pero se siguen manteniendo entonces son como principios rectores de la actividad y es muy importante digamos no perderlos de vista entonces no yo diría jamás jamás diría que el archivista es un poeta me parece una cosa muy 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 llevada al extremo tampoco diría que está en pie de igualdad al momento de decir bueno este documento es tanto creación del productor del fondo como del archivista que lo archivó no para nada digamos pero por eso traía como estas propuestas y las las glosé muy rápidamente pues cuando cuando vean el trabajito están en la bibliografía ustedes pueden revisar que se yo y y me parecía que la idea de mediación era como la más productiva ¿no? esta idea de de mediar y también mediar porque hay hay muchas veces que vos funcionás como abriendo el catálogo y haciendo formación de usuarios en cinco minutos diciendo bueno esto lo encontrás así acá buscas esto buscas aquello digamos evidentemente nosotros tenemos el este software libre access to memory que también lo adoptamos como muchas instituciones porque es libre digamos no hay que pagar que tiene que ver un poco con la respuesta que solamente va a dar el compañero que es que parece que vos digitalizas un fondo y es de todos pero en verdad es es de todos y de nadie mientras puedas pagar la nube la nube es Silicon Valley no sabemos bien qué pasa a veces hay cosas que desaparecen digamos entonces también ahí la la el poder sobre los archivos no sabemos bien qué pasa digamos qué pasa con eso que colgamos ahí pensamos que va a estar para siempre así que bueno una respuesta súper taquigráfica porque ya estamos sobre el tiempo me parece una una pregunta muy pertinente porque aparte hay que reconocer que muchas veces en nuestros países tampoco están las condiciones de resguardo para esos papeles y pensándolo digamos más ampliamente en temas de patrimonio yo creo que que lo que habría que digamos dinamizar caminar hacia allá es a una colaboración entre iguales de las instituciones y de las personas interesadas en todos niveles digamos un nivel digamos de reconocimiento de la trayectoria y por qué ese patrimonio esos archivos acabaron en donde acabaron y después formas de colaboración que le permitan a ambas poblaciones interesadas poderlos visitar en físico por ahí en algunos momentos digamos no es que vayas a mandar toda la biblioteca pero algunos fondos hacer iniciativas de colaboración entre investigadores entre archivistas creo que ahí está una clave importante para para no sentir que nos arrebataron y que ya no podemos tener acceso a ellos ¿no? Tenemos tiempo para un cortecito de cinco minutos podemos cortar cinco minutos así tenemos margen para el resto de las ponencias y un espacio y un espacio gracias gracias Gracias. 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 Gracias a Gracias. Bueno. Hola a las personas presentes. Muchas gracias. Gracias. interesado en mi ponencia. Antes que nada quiero aclarar que esta ponencia es el inicio muy incipiente de una investigación en marco de EBC, de la beca EBC, de la vocación científica, pero que formó parte del archivo personal de Liceo Verón, del cual soy integrante desde 2019. Entonces, esta pregunta sobre explorar archivos personal es parte de la experiencia del archivo personal de Liceo Verón, Liceo Verón, fue un filósofo lingüista y señor argentino, al cual quienes somos sus discípulos le amamos, que hizo la mitad de su trayectoria en Francia y a fines de los 90 vuelve a la Argentina para ya morir acá en 2014. Cuando muere en 2014, el archivo personal de Liceo ingresa al área transdepartamental de crítica de artes en la Universidad Nacional de las Artes, de la mano de Diego, su hijo, quien entrega el acervo al área. Acá les voy a hacer como una pequeña trayectoria cronológica de lo que pasó desde que el acervo llegó. En 2015, un año después del ingreso del acervo, se constituye un grupo de investigación titulado Archivo Liceo Verón, entre los cuales estaba, por ejemplo, Steinberg, Traversa, que bueno, ahora sí es Traversa ya no más, pero Steinberg sigue como padrino de la investigación. Esa primera etapa, el archivo tuvo que enfrentarse al desafío de reinventariar y recatalogar las 97 cajas del acervo. Y acá uso el prefijo RE porque Verón ya había hecho un trabajo de archivo de su propio archivo. Ahora después voy a mostrar eso. En 2018 hubo una segunda etapa que fue la creación del archivo digital, que es una modalidad curatorial, es una página web que todavía está en proceso, de hecho ahora está en stand-by, en la cual se ponía a disposición este tramado, este acervo. En 2020 hubo ASPO y la inaccesibilidad al acervo, y ahí hubo una especie de reconfiguración de las tareas, y un repensar sobre lo que ya estaba digitalizado, o sea, cómo esto que está digitalizado es lo que se cuenta hoy por hoy en el acervo. Porque también hubo una desfinanciación de la universidad pública, como ya sabemos, y de los proyectos de investigación, por ende, muchas de esas 97 cajas no han llegado todavía siquiera a salir a la luz propia de nuestra tarea diaria. En 2021, como respuesta a esta problemática, se crea el grupo de estudio de Licebron, que es un grupo abierto a la comunidad académica, que parte, o sea, tiene casa en el área de crítica de arte, pero trabaja también con la Universidad de Rosario. Este grupo lo que hace son reuniones mensuales en torno a la obra de Verón para la producción de nuevas obras. Básicamente eso es un poco el trabajo. En base a esto, o sea, haciendo este recorrido, lo que me pregunto son cuáles son las estrategias utilizadas por el grupo heterogéneo que conforma el archivo personal de Licebron para llevar adelante la conservación y la actualización del acervo. Y hoy lo que voy a presentar son como tres maneras de responder ese interrogante. Uno, bueno, la primera parte va a ser las 97 cajas, o sea, qué es lo que esconde ese archivo. La segunda parte es en busca de la transmisión, la gestión o la mediación, como habían planteado muy bien hoy. Y el tercero es el trazado de una red Verón por Verón. Las 97 cajas, ¿qué esconde ese archivo? Primero hubo una situación, acá pueden ver en una foto muy ilustrativa de cómo estaban esas cajas. Llegan 97 cajas que tienen una rotulación interna a Verón doble. Por un lado está la demarcación de colores, que designa grandes temas, y luego, frente de cada caja, que no tenía foto y no tuve manera de tener acceso al archivo en este último tiempo, frente de la caja se podía leer, por ejemplo, Mediaciones 1. Entonces uno abría la caja y encontraba los primeros trabajos de Verón en torno a la mediación. Y por ahí a veces era solo un recorte de la agenda en donde le había escrito Mediación 2 puntos y una definición, y la había extraído de su agenda y la había puesto. Entonces, los archivos también se encontraban segmentados. Por ejemplo, ya no podíamos pensar en el archivo personal agenda porque esa agenda ya había estado desmembrada y redistribuida por el propio Verón en diversas cajas. Una segunda cosa que se abre a partir de esto, yo traigo una investigadora francesa contemporánea, que es Muriel Lefebvre, que ella plantea que para el científico, cuando la caja se cierra, se abre un nuevo rumbo. Y en cambio para el archivista, cuando la caja se abre, se abre una posibilidad de rumbos, una multiplicidad de rumbos, mejor dicho, una multiplicidad de trazados. Y un poco como paralelo a esto, Eugenia Zick dice en una entrevista que se hizo después del primer congreso, el cual hoy ya es el tercero, dijo que hay un reconocimiento por parte del archivista, y no solo un develamiento y una toma de decisiones azarosas, sino que hay un reconocimiento de ese archivo y de las lógicas que ese archivo mismo propone, y ese trabajo archivístico es una ida y vuelta con el objeto a tratar. Una segunda característica que tiene este archivo en particular es que es un archivo científico, aparte de ser un archivo personal. Entonces acá esto lo planteo como un versus, ya me di cuenta que lo uso mucho esta palabra, porque es una encrucijada en este caso. Digo, lo personal y lo científico de la mano como una respuesta paradigmática, es un carácter ideológico, y Verón plantea que lo ideológico es una relación de las condiciones de producción con el discurso. Entonces en ese archivo, esa relación es tan estrecha y es intrínseca, no podemos pensar al archivo sin sus condiciones de producción y sin esa circulación constante que se da, entonces establece un paradigma, pero que a la vez que personal también es un paradigma científico. Entonces, conservar se vuelve para quienes formamos parte del archivo de Iso de Verón, y para mí en particular como observadora de ese archivo, de ese proceso, un proceso socio-esimótico, o sea, un proceso de emplazamiento en la red de la simiosis social y un proceso socio-histórico. Esto nos lleva a la segunda parte, que sería como, yo la titulo como En busca de la transmisión. Transmisión es un término que se usa mucho, pero Jean-Claude, un mediador cultural francés contemporáneo también a nosotros, lo trae como ese efecto de reconocimiento entre el patrimonio, así como atemporal y anaquilado, que se refleja en un presente continuo, o sea, en un presente cambiante, y por ende se reactualiza su significado. Entonces, él llama a ese proceso como un proceso de transmisión. Y iba a decir que este proceso tiene tres etapas, que son etapas, por eso la diagramé como en un círculo, porque son etapas que no se abandonan nunca. La primera es el reconocimiento del material, que acá lo pongo en gris porque ya es algo que vengo de contarles, que fue el proceso de las 97 cajas. La segunda etapa son las estrategias de actualización. Es decir, los procesos mediante los cuales los, las y les mediadores culturales van a poder rescatar ese material reconocido, ese material señalado, ese material dedicado a la memoria para que se genere la transmisión. O sea, van a rescatar una parte de un acervo, la van a poner, la van a ponderar, y van a entender que esa ponderación no tiene tanto necesariamente que ver con el acervo en sí, sino con su nuevo emplazamiento. Y entonces eso permitiría lo que dice Kohn en la transmisión. En este sentido, voy a brevemente pasar por arriba de las tres etapas que forman las estrategias de actualización. La primera es el par memoria-olvido, o sea, qué elijo mostrar y qué elijo ocultar, sobre qué eje voy a trabajar en este patrimonio. La segunda es el emplazamiento del acervo, cómo lo que se rescata refleja el presente. O sea, pensar en qué entorno este acervo que elijo recordar sigue vigente. Desde una arista, desde una perspectiva, porque me trae algo del pasado que todavía se sostiene, o porque todavía no se resuelve. Y en una tercera etapa, la constitución de una red. Y Kohn lo que dice esto de la red es, a problemas transversales, equipos transversales. Los problemas actuales no los podemos pensar ya como de un área única. En el caso del archivo de Elice de Verón, hace poco lo hablaba con Gastón Cingolani, que es el director del archivo, que era, mediatizaciones es como uno de los grandes ejes de Verón. Mediatizaciones cuerpo y sentido. Y mediatizaciones yo no lo puedo seguir tratando sola desde el arte, sino que tengo que también considerar estas mediatizaciones en torno a otras disciplinas que están preguntándose por lo mismo, y que quizás en esa teoría veroniana hay una pista, hay una huella que seguir. Siguiente, por favor. Entonces, así llegaríamos a lo que sería la transmisión. En este caso lo que quiero mostrarles es específicamente las estrategias que utilizó el archivo de Verón para conseguir la transmisión. La primera fue hacer una cronología Verón. Esta está, se encuentra disponible en la página web que les recomendaba, que aunque esté baja la web, la página de eso sigue vigente. Esa cronología crea una línea de tiempo y busca recurrencias. Esas tres recurrencias son las que mencioné antes, cuerpo, mediatizaciones y sentido. En la segunda etapa se piensa en la circulación, se piensa en el emplazamiento de estos archivos para que esa interpretante, es decir, unidad académica a la cual está pensado, acceda. Y en tercera etapa es la construcción del equipo Verón. Y ahí es donde se da la transmisión. La transmisión se dio entre el link del archivo con la unidad académica y la producción de nuevos dispositivos y nuevos materiales que mantienen vigente el archivo, que lo tienen como bibliografía, por así decirlo. Y ahí es donde pasamos a una idea de la tercera etapa que es Verón por Verón. Acá pueden ver el diagrama de una porción de la semiosis social planteada por Verón, en donde el discurso inicial, en este caso, va a ser la obra pública de Verón. Y en producción, a la derecha, lo que tendremos sería el archivo en sí. O sea, las condiciones de producción se dan en ese reflejo con el discurso. Y en recepción estarían estas obras que produce y podría producir el grupo de estudio de Liceo Verón, que es abierto a la comunidad científica. Y debajo de esto está este modo de hacer del que yo llamo que es el objeto, que no es más que un estilo. Es un modo de hacer reconocido socialmente, como diría Steinberg. Y Verón se pregunta, este no es el diagrama final que normalmente estudiamos y conocemos, este es un diagrama que forma parte del archivo. Verón se pregunta ahí por el tiempo. Y esto es algo que ya se ha planteado hoy en esta mesa. O sea, cómo estamos a la respuesta de estos tiempos que avanzan. O sea, cómo ese tiempo nos va a marcar no solo lo que vamos a conservar, sino cómo lo vamos a conservar y cómo lo vamos a presentar. Entonces, ya como para cerrar, pasando a las conclusiones, una de las cosas que destaco como gran conclusión del proceso del archivo Liceo Verón, es la reflexión constante. Es entender el tiempo que te marca, no necesariamente como una cosa tirana, sino como una cosa de circulación. Digo, el tiempo como el proceso de circulación en el cual se produce el sentido. Y en definitiva, es de nuevo aplicar Verón por Verón. Entonces, si es aplicar Verón por Verón, es entender que la semiosis social siempre se va a ir corriendo un poco, siempre vamos a ir corriendo un poco de la red, y eso nos va a llevar a tener que constantemente tomar estrategias como mediadores e incorporar nuevos conocimientos, nuevos saberes y nuevas aristas a los equipos que nos permitan mantener vivos y, por ende, conseguir esta transmisión. Y quería cerrar con esta frase de Horacio González, que es que es eso, el archivo es un intento dramático para evitar la pérdida de fuerzas y experiencias presentes, y como actividad fundante de las ciencias del hombre que intentan recrear la memoria colectiva. Y linkearlo un poco con una cosa que dice Lefebvre sobre los archivos de los científicos. Ella marca el auge en Europa en los años 80, y habla de las crisis de las instituciones. Los archivos científicos tienen un auge en los 80, producto de las crisis de las instituciones. Entonces yo me pregunto si el archivo Verón no se inscribe también en un momento en el cual las instituciones y los modos de acceso al arte y a la ciencia no están socialmente en crisis, y nos invitan a nosotros a pensar nuevas maneras y nuevos recursos para poder llevar adelante eso. Muchas gracias. Muchas gracias Clara, por ajustarte al tiempo también, que esto me está a punto de sonar, corriste, pero excelente. Vamos a pasar ahora a las compañeras de Colectivo Camarada, las compañeras de Colectivo Camarada, y Paulina Shaitlin, son los autores de esta ponencia titulada Archivo Amateur. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado esta ponencia, que más que una ponencia es contarles un proyecto que impulsamos un grupo de fotógrafas de la ciudad de Rosario. Permiso, voy a compartir pantalla, ¿sí? Sí. ¿Ahí ven? Sí. ¿Están viendo la pantalla? Háganme señas. Ah, sí. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Un segundito. Ahí va. Bueno, comentarles un poco de qué se trata este proyecto que impulsamos. Esto es Archivo Amateur, es un programa del Colectivo Camarada, que se propone rescatar y poner en circulación archivos fotográficos domésticos, tan relevantes como desconocidos, de la ciudad de Rosario y de la región. Como les dije antes, somos un grupo de fotógrafas de Rosario, Andrea Osteras, Cecilia Lenardón, Gaby Mucio y María Crosetti y yo, quien les habla. Bueno, la idea es un poco contarles qué fondos estamos custodiando y cuidando con mucho afecto y hacer como un recorrido muy rápido, un paneo por esos archivos. Esperen, voy a dejar acá. Voy a ir, bueno, presentarles el primer fondo. Estoy viendo que se vea todo bien en la pantalla, pero estoy viendo que sale. Este primer fondo es el Fondo Augusto Oetli, es de la ciudad de Esperanza, Santa Fe, de alrededor de 1880. Oetli fue contemporáneo a Fernando Pailet, el gran fotógrafo santafesino, y registró el mismo pueblo pujante en pleno desarrollo, enfocándose en los comercios y en sus edificios más emblemáticos. Perdón, voy a ir pasando. Retrató también a su familia y al mundo rural que lo rodeaba. El total de este fondo son 20 postales, un álbum de 49 fotos, 5 cartes de visit. Y bueno, el fondo se encuentra a mi custodia por ahora, que soy una sobrina tartarañeta de este autor, que para mí era desconocido, lo encontré entre los documentos de mi padre. Hablando con los del Museo de Esperanza, cruzando información, parece que él trabajó en el laboratorio de Pailet, que fue ayudante, y tuvo algún intento de ser fotógrafo profesional, porque en el álbum hay un taco con firma y demás. Pero bueno, el estado de conservación es bastante bueno. Lo que hice fue digitalizar este documento, le pasamos el documento en alta calidad al Museo de Esperanza, que tiene una copia en su acervo, una copia digital. Un segundo fondo, voy haciendo silencio porque voy viendo ahí, es el fondo de Godofredo Paíno. Godofredo Paíno nació en Valladolid, España, murió en Rosario, fue escultor autodidacta, se especializó en la talla de madera. Su obra integra colecciones de museos nacionales y galerías particulares. Formó parte de la mutualidad junto a Antonio Berni, artistas plásticos de Rosario, grupo litoral, artistas independientes, amigos del arte. La colección que encontramos fue una caja muy pequeña, de 49 en placas de vidrio, que tienen que ver con el registro que él hacía de su propia obra, seguramente para su guarda. Ahí va pasando, son medias pesadas las fotos, perdón. Como les decía, encontramos estos 49 negativos, que nos llegó por un desarme de la casa, lo que decidimos fue limpiarlos, digitalizarlos, les hicimos todo el sistema de guarda, y finalmente decidimos, por su peso histórico del personaje que los hizo, en este caso Paíno, donarlos al Museo Histórico Provincial de Rosario, al archivo fotográfico ahí, que es donde yo trabajo. Esto para que se hagan un poco idea de qué es el contenido de todas estas placas que están en un estado impecable. Y también, perdón, me olvidé que no está acá, una pequeña cinta 16 milímetros, un video, que se lo ve a Paíno trabajando en una escultura muy, muy grande. Después tenemos un tercer fondo, el fondo Raúl Salvañá. Raúl Salvañá nació en Rosario en 1923, murió en el 2022, hace muy poquito. Comenzó con una Kodak de cajón, con el tiempo pudo adquirir cámaras fotográficas más sofisticadas, a la pregunta sobre qué le gustaba fotografiar, respondía sin dudar, siempre he querido grabar escenas naturales, sin pose, y siempre amables y positivas. El acervo es total, estamos hablando de 700 diapositivas de color, que está en el cuidado de su nieta Paulina Antelo, que es también otra fotógrafa de la ciudad de Rosario, que, bueno, lo está conservando y cuidando, y digitalizando en la medida que va pudiendo, sabemos lo complejo que es este proceso. En el caso de este fondo, Raúl no era un fotógrafo profesional, ni se dedicó a eso, pero bueno, consideramos que en su importancia estética, y el registro también de una época que logra Raúl, que nos pareció considerable destacar como un fondo que está circulando en Rosario, y al cuidado en una caja en algún lugar de la ciudad. Ahora voy a pasar a otro fondo, que es el fondo de Santos Arancones, Santos Arancones, nació en 1918 y murió en 1989, era un comerciante que se dedicó apasionadamente a la fotografía, fue presidente del Ateneo Fotocine Club de Rosario, en su trabajo convive el registro doméstico, con la fotografía callejera, que disfrutaba mucho, y la experiencia de estudio. Fue un fotógrafo, lo que uno dice, amateur y aficionado, pero de una intensidad de producción muy grande, estamos hablando de 1500 negativos, 1000 diapositivas, 50 copias en papel, y todo esto se encuentra en el cuidado de su hija, Sandra Sarancones. Fue un fotógrafo, paso a otro, puse algunas como para representar, y bueno, y por último, el último fondo, el fondo Walter Shaplin, que bueno, era mi papá, es mi papá, mi 940 falleció en el 2005, él era médico, acá, hemerotecario aficionado, también lo definimos, coleccionista de recuerdos mínimos, su vida transcurrió, entre las grandes pasiones de la medicina, la historia y la fotografía, nació en el campo, entonces sus primeros registros son de esa vida rural que él tenía, este es un registro muy temprano, con 16 años, luego pasa a la ciudad, estudia medicina, y un poco deja la fotografía de manera más intensa, el acervo este está compuesto por 250 negativos de 120 milímetros, 2.800 de negativos 35, y hay muchísimo material copiado en papel, y alrededor de 35 cajas de diapositivas, que cada una tiene tres rollos, así que hay un volumen también muy grande, que de a poco estoy digitalizando, y en la que hace poquito hicimos una exposición con este material, también es alguien que no, estamos hablando de dos fotógrafos aficionados, que en mayor o menor medida estudiaron en distintos lugares, pero no se dedicaron de manera profesional. Bueno, y sobre esto, siempre con el grupo, con las compañeras de camarada, nos preguntamos en cuanto a qué hacer con estos archivos, estos archivos que en un punto creemos que son relevantes para nosotras, en cuanto a una cuestión estética, y de época, pero que por ahí no hay cabida en una institución en donde puedan llegar, acá en Rosario también tenemos la particularidad, que no existe una fototeca, o un lugar formal, dedicado a la fotografía, sino que estamos varios museos que tenemos nuestros archivos fotográficos, por separado, pero no hay un archivo fotográfico per se. Entonces, bueno, la manera que decidimos, bueno, es poner en visibilidad estos fondos, lo hicimos a través de una web, que bueno, ahora me da muy curiosidad de lo que veníamos hablando, la tuvimos que bajar por un tiempito, pero la idea es volverla a levantar, y difundirlo también a través de redes sociales, mostrar estos archivos que están, hacerlo circular. Y para esto también desarrollamos una pequeña pieza, una pieza en papel, una pieza física de difusión, con un pequeño instructivo para cuidados de fotografía, pensado para personas que en sus casas tienen alguna caja de zapatos como esta que estamos viendo, y que no saben qué hacer con las fotos, cómo guardarlas, cómo conservarlas, se nos ocurrió esta idea de hacer esta especie de instructivo para saber, aunque sea preventivamente, guardarlas de una manera, de la mejor manera posible. Entonces, sobre esto escribimos un pequeño textito que los archivos de aficionado terminan muchas veces en el mismo lugar, una vieja caja de zapatos en algún ropero familiar. Estas cajas atesoran una colección desordenada de fotografías, de negativos, junto a cuadernos, libretas, cartas, anotaciones y objetos varios. Es una simple caja de zapatos, pero es al mismo tiempo una valiosa cápsula de información, una constelación donde las piezas orbitan memoria latente en forma de imágenes y escritos. Para prolongarles la vida, Archivo Mater elaboró también la caja de zapatos, instructivo de cuidado de archivos personales, una guía de primeros pasos para el cuidado de archivos personales, un set de instrucciones con las tareas más urgentes, operaciones tan modestas como necesarias, y un firme llamado a la acción. Esta pieza estuvo exhibida junto a la muestra que les comenté que hicimos, la vuelvo a poner para que se vea, es un afiche A3, con unas ilustraciones de cómo y qué materiales se necesitan, y esta pieza que les quería mostrar estuvo exhibida en una muestra que hicimos en el Parque España el año pasado, nos invitaron a trabajar como Archivo Camarada, decidimos mostrar uno de los fondos de los que estamos hablando y que estuvieron viendo hace un ratito, en este caso elegimos el fondo de mi papá por una cuestión de accesibilidad también, y bueno, hicimos esta pequeña muestra para que vieran todo este universo, ahí se pueden ver un poco los materiales, los rollos, mi padre también, aparte de fotografía, guardaba muchos artículos y recortes, y bueno, es una hemeroteca también. Así que, esto estuvo, la verdad fue muy lindo poder ver esas fotos en físico, en paredes, y ver que, dejar de compartir, y ver que decía la gente cómo reaccionaba, qué es lo que nos contaba, bueno, fue una experiencia muy interesante de poder encontrarnos con ese público que por ahí en las redes o en una web no se da esa conversación, ¿no? Muchas gracias, eso era lo que queremos, no escucho, pero... Bueno, muchas gracias Paulina, y continuamos con la presentación de Priscila Rosa Martínez de la Universidad Federal de Santa Catarina, con su presentación titulada Hallazgos en cajones, prácticas de difusión de archivos de escritoras en Brasil. Buenas tardes, yo voy a pedir la licencia en hacer la presentación en portugués, de la universidad de la universidad de la universidad desde que yo conocí los centros de documentación, yo tengo lido todo el material que tengo producido aquí y estar presente, y ver transformados ahora los textos en persona es una alegría mayor aún. Bueno, la presentación que yo submetí al evento hace parte de mi pesquisa de doctorado que verte un poco a respecto de los archivos de escritoras, no solamente escritoras conocidas, aunque van a aparecer ahí nomes que con certeza son de conocimiento de ustedes, pero la idea de escritoras también como personas comunes, como personas que se utilizaran de escrita como, a veces, una actividad más íntima, no tan revelada, pero que tienen sus registros como parte de esa sociedad, de esa comunidad. Bueno, la propuesta del evento, y la primera mesa trabajó mucho con eso, ontem también agradezco mucho la palabra de Natalia, que estaba aquí en su minicurso resaltando a importancia de revermos y repensarmos la cuestión de digitalización, de que forma la hacemos, pensando ahí, entonces, en cuestión de acceso y accesibilidad. Sin un tratamiento archivístico apropiado, la difusión tendo ahí como una de las funciones del archivista, como una arquivística integrada, como, entonces, los fondos documentales se tornam inviables. y destacó aquí en este momento esta diferencia entre acceso y accesibilidad, como pensar, en portugués decimos personas con deficiencia, discapacidad, y son pocas as discussións en el ámbito del archivo que vean, que visualizan as cuestiones también, para que público está acessando estos archivos, sea en el digital, sea en el físico. ¿sí? Sí, por favor. Sí. Entonces, esta ausencia también de quien acessa va a aparecer cuanto aquello que tenemos ressaltado hoy, en la mañana de hoy principalmente, cuanto a los procesos que son feitos por los archivistas, o sea, aquí son submetidos estos fundos, pero que no son divulgados y que se tornam entonces como una práctica, un trabajo casi que opaco, que fueron las palabras que ouvimos a poco. La no existencia o la no transparencia de esta contextualización de las fuentes son formas también de inibir esas buscas. Quem doó, con quien estaba, hubo dispersión, fragmentación, son todas las informaciones importantes, claro, para el ámbito de arquivística, pero también para la persona que por un acaso venía a se interesar por la busca de estos archivos. Bueno, como el recorte de mi investigación visualiza las mujeres, yo trouxe aquí un de los datos de la investigación de Bárbara Barros entre las principales instituciones brasileñas y ahí sediadas en el Rio de Janeiro, como la Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Centro de Documentación de la Fundación Getúlio Vargas, en que se encontró ese número alarmante, ¿no? Yo sé que en 2018 ya tenemos ahí una andada, pero la mudanza es muy pequeña. La pesquisa de Bárbara Barros visualizaba feministas que estaban ativas no Rio de Janeiro entre 1900 y 1950. Para la pesquisa de Bárbara Barros encontró seis fundos, 0,38% desses fundos, en su total, 90% de hombres blancos y 8,8% apenas de mujeres. Eso también me mostró la relevancia de nosotros pensarmos en ese proceso de digitalización de acceso a un país del tamaño del Brasil. La pesquisa de Bruna López también de 2018 buscaba por centros de documentación registrados, sea en universidades, bibliotecas, archivos propiamente que estivessem nas capitais dos estados. Então a gente vê algo que é de muito conhecimento do contexto de estudos no Brasil, que a região sudeste permanece com grande privilégio enquanto as outras regiões não são representadas. Claro, não posso afirmar aqui que não há arquivos de pessoas e escritores em outras regiões do Brasil. Destaco que a pesquisa de Bruna visualizava as capitais. Como a minha pesquisa caminha nessa compreensão entre o pessoal e aquilo que se tem como acervos literários e no Brasil aparece com bastante não queria dizer falta de consenso mas há aí uma pouca clareza do que seriam esses arquivos enquanto uma ideia de formação de documentos de pessoa e aquilo que se recorta e diz bom esse é o arquivo voltado então para a sua produção literária essa é uma parte que importa né e aparecem aí com a terminologia como esse é um arquivo literário e tem aparecido aqui com o diálogo também arquivos médicos científicos enfim mas que tratar então dessa terminologia na minha pesquisa também é algo que se faz relevante e trago aqui a fala de Hobbes que vai estar conosco hoje à noite né para os escritores os detalhes da existência e experiência pessoal servem de matéria-prima para a literatura e não se distinguem claramente no trabalho então é um trabalho quase de crítico literário em dizer sim esses documentos esses registros tem mais valor e eles sim representam um arquivo obrigada eu trouxe então rapidamente três exemplos de como se é possível acessar essa documentação sem se deslocar até o Rio de Janeiro que é como é o meu caso que moro em Santa Catarina né Academia Brasileira de Letras aí fundada em 1897 tem-se a criação do arquivo somente em 1943 apesar de ser como uma prática em alguns documentos já ter o registro aí arquive-se então tinha uma ideia de que essa documentação que era produzida seria né teria um caráter permanente tem duas linhas de arquivo o arquivo institucional que é da produção dentro da academia e o arquivo propriamente dos acadêmicos dos patronos eu trouxe essa imagem da página porque não fica claro onde a gente encontra efetivamente essa documentação ou até se ela existe então nós podemos de repente acessar por acadêmicos por memória até chegar efetivamente nessa documentação que está digitalizada e o que a gente encontra é é a forma que é cadastrada então para quem é da arquivística talvez já conheça sistema como esse que é o SOFIA utilizado lá que é o retorno que eles dão para os usuários então talvez para nós que estamos aqui discutindo nesse âmbito falar em termos de série subsérie dossiê não é algo que estranha mas para alguém até propriamente que vai pesquisar da área de letras ou outra outro 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 contexto outra disciplina são nomenclaturas que não fazem muito sentido né então aí a gente dialoga novamente o que estava se dizendo sobre a mediação da informação que é também ter esse caráter de devolver para um usuário um material que se torne acessível efetivamente né então só deixei ali os números só perdão pode voltar de 280 cadastros de nome somente 7 de mulheres sendo que efetivamente de inventário nós temos só Raquel de Queiroz e Nelly da Pinhon informando minimamente qual o número de documentos e as caixas que estão lá obrigado outro arquivo de grande volume é o arquivo museu que está na fundação Casa Rui Barbosa e aí sim nós temos muita documentação iniciou o arquivo em 1972 com um pedido de Carlos Drummond de Andrade para que os escritores enviessem a documentação para essa fundação a primeira mulher que ingressa então com documentação é Clarice Lispector em 1978 e de lá para cá ainda são pouquíssimos nomes de mulheres que estão aí nessa instituição poderia falar de Corina Tefé mas ainda muito incipiente o caso de Clarice ainda retoma algo relacionado a falta de acesso então nós temos uma listagem na página que também é muito difícil de encontrar porque a página está num processo de padronização de páginas do governo então toda a informação está um pouco como bagunçada tem links que não estão quebrados então não se tem acesso efetivamente e no caso da Clarice que tem essa informação enquanto coleção literária digital só se tem o acesso presencialmente a Clarice é um dos casos que também tem documentação em outra instituição que é o Instituto Moreira Salles uma instituição particular e que lá sim você tem outros recursos de acesso para essa documentação em efetivo há um repositório e aí se pode buscar parte dessa documentação da Clarice por exemplo ou dessas outras autoras que lá estão pelo tanto por data como por título inclusive por assunto se não me engano da Clarice são algumas crônicas que ela publicou em jornal mas que eu trouxe a imagem do The Space que eu acredito que vocês também devam conhecer que é uma uma plataforma um tanto mais simples mas que dá um retorno de busca muito melhor do que utilizar o sistema de cadastro como exemplo anterior e por último um exemplo então está desenvolvido no âmbito da universidade se chama Portal Catarina grande parte do desenvolvimento dessa biblioteca digital vem do núcleo de pesquisas informáticas que tem já uma biblioteca muito grande uma experiência muito grande nesse processo de digitalização tanto de disponibilização em imagem como de transcrição por caractere teve então a possibilidade em 2008 por iniciativa do núcleo de literatura em memória justamente no momento de ausência da literatura catarinense no currículo de letras da universidade resgatar então esse material que apesar de estar resguardado na academia catarinense de letras estava como em sacos caixas úmidas enfim aquela realidade que acredito que conheçamos sobre os arquivos como se trata de uma biblioteca que tem um conhecimento um pouco mais pautado no âmbito da literatura ela traz como retorno de busca alguns termos que nós não vemos nas outras duas plataformas como por exemplo pesquisar com pseudônimo de autoria ou pesquisar por gênero ou pesquisar por palavras gênero mais utilizado então a plataforma dá mais possibilidades nesse âmbito da literatura do que as outras duas apresentadas aí sim nós temos um número um pouco mais expressivo do que as anteriores 62 mulheres cadastradas e dessas duas fazem parte aí da minha pesquisa a Delminda Silveira e a Maura de Sena Pereira que foram nomes tanto que atuaram na educação de Florianópolis como tiveram uma representatividade na parte da escrita então para sugerir quanto o diálogo desse caminho tanto que do que eu vi ontem quanto eu vi hoje com muita felicidade na mesa é pensar né continuar pensando quem são efetivamente essas pessoas que utilizam e buscam esses arquivos então pensar em acesso e acessibilidade também pensar nesse conteúdo de que forma ele é trabalhado e disponibilizado e ontem a fala da Natália foi muito instigante engraçada também mas chamar atenção para um ponto muito relevante de que tipo de conteúdo nós estamos disponibilizando e quais são as ferramentas que nós estamos utilizando se elas são válidas se elas têm uma durabilidade se o meu usuário também consegue utilizar e volta de novo o papel do mediador da mediação da informação que é estar disponível para fazer justamente essa ponte entre a busca e a demanda de uso o que daria para dizer dessas três propostas que eu trouxe aqui é que a gente continua vendo práticas tradicionais se for pensar que na Academia Brasileira de Letras então ainda se escolhe digitalizar pelos patronos todos homens em brancos enfim nós não temos uma representatividade que poderia ser uma estratégia de digitalização com certeza restrição de acesso como ali o caso da Clarice está digitalizado mas você não sabe o que é não tem como saber quais são termos enfim a busca se torna um tanto um pouco sem utilidade e quais são as políticas de aquisição e gestão de arquivos que estão promovidas por essas instituições muito obrigada pela paciência de vocês bom muito obrigada Priscila e agora vamos a ouvir a última ponência de Nicolás Holloway Woodman denominada esto não é um arquivo memorias patrimonios coleções e arquivos em pensão bem primeiro que tudo organizar a as coordenadoras a organização agradecer a oportunidade de escutar e compartilhar algumas palavras com vocês vou tentar sempre ser o último é difícil depois de tão boa exposição e ponência vou fazer um breve recorrido acho que temos em comum com Virginia isso do arquivo de os comunes mais adelante vou explicar porquê com Carolina Daniela e Pilar nós como projeto não temos problematizado isto de as capas da descrição eu falo um pouco como de a cebolla como se vão superponendo os relatos sobre os relatos e há pouco umas colegas escrevieron um artículo referido a isso com Laura me quedo com isto de nós há muitos anos citamos a Portelli um historiador italiano que fala de que quando um fala de memoria se trata de generar relatos para produzir outros relatos para que a máquina de narrar e recordar se mueva com Diego compartimos o soporte do arquivo digital e um referente máis ou menos nos criamos ao mesmo tempo somos no ano 2007 que nascemos nosotros pero publicamos el 2010 con Clara compartimos este círculo que me encantou o reconocimento actualización e transmisión nuestra proposta metodológica tamén é un ciclo que non se cierra sino que se abre como unha espiral con Paulina la colega que estuvo por Zoom isto de la caja de zapatos como proyecto hicimos unhas cápsulas audiovisuales cando estábamos en pandemia con tres archiveras que contaron recomendaciones básicas para el cuidado de fotografías familiares entonces un pouco lo que ellos hicieron en soporte papel nosotros lo hicimos en digital y con Priscila también la mirada de esta sujeta ausente en los relatos históricos como proyecto tenemos mayoritariamente la presencia de mujeres en nuestro acervo y en el archivo nacional que es donde yo trabajo hay un archivo particular que se llama archivo mujeres y género que le invito a visitar porque hay algunas cápsulas que precisamente vienen a intentar superar esta asimetría en la representación histórica de las mujeres en los espacios patrimoniales eso como primero segundo dedicar los aciertos de esta ponencia a Manuel Pedro Zulema por remarcarme estar aquí hacer una pausa en nuestro día de vacaciones y estar aquí con ustedes agradecer también a Gustavo nuestro tío que nos acompaña un gran artista y tercero a lo que vine traje un texto que espero leer para ajustarme al tiempo esto no es un archivo memorias patrimonio colecciones y archivos en tensión esto no es un archivo se propone como una reflexión a varias voces y un ensayo transdisciplinar y no oficial laboral porque estoy de vacaciones en torno a una colección digital y a un archivo oral en construcción la reflexión se sitúa desde mi experiencia personal y múltiples experiencias colectivas de las cuales vale destacar al menos tres primero mi formación inicial como historiador social popular en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago segundo en la experiencia en tanto trabajador durante más de 13 años del proyecto memorias del siglo XX dependiente actualmente del Archivo Nacional de Chile y tercero los más recientes aprendizajes y preguntas que ha abierto el diplomado en archivística que estoy cursando actualmente el campo de reflexión se constituye a partir de la historia reciente chilena y los espacios y sentidos patrimoniales en disputa en este sentido citaré a Emma de Ramón Emma de Ramón Acevedo actual directora del Archivo Nacional quien en un artículo señala el patrimonio comillas el patrimonio cultural se refiere a ciertas condiciones de la cultura que tejen y traban la memoria colectiva de acuerdo al propio deseo de la comunidad por tanto el tema del patrimonio cultural se encuentra fuertemente asociado a los conceptos de historia memoria e identidad estos tres conceptos significados en conjunto otorgan sentido al patrimonio más adelante Emma señala tal vez la pregunta más importante que nos enfrenta el concepto de patrimonio cultural y su gestión es ¿qué recordar? cierre comillas de esta manera las preguntas ¿qué recordar? ¿quiénes recuerdan? ¿qué recuerdan? ¿y para qué recuerdan? y los complejos y hasta contradictorio a veces procesos de memorias abiertos en el actual Chile neoliberal marcados hoy por la conflictiva conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar chileno la experiencia concreta que quisiera compartir brevemente con ustedes dice relación con la trayectoria del proyecto memorias del siglo XX en el cual trabajo en el cual en sus inicios se planteó entre otras cosas como un archivo digital que diera cuenta de las memorias y patrimonios documentales valorados por las personas organizaciones y o comunidades alejadas o marginadas de los centros de poder con el paso de los años y el cambio a la institucionalidad cultural y patrimonial en el país diversos cambios también en el equipo del proyecto y sobre todo al llegar al archivo nacional en el año 2019 se abrieron diversas problemáticas preguntas y tensiones en torno a los procesos participativos a los ejercicios de memoria que veníamos realizando y los mecanismos de preservación y acceso al acervo documental entonces surgieron preguntas tales como somos un archivo una colección un archivo comunitario una suma de archivos locales una suma de archivos personales un archivo oral un archivo post custodial siguiendo la línea de Terry Cook un centro de documentación un sitio web una memoria teca en breve memorias del siglo XX es un proyecto con un doble o triple propósito por una parte tiene un fuerte componente participativo manifestado a través de una metodología que pone en el centro a las personas y comunidades locales que son el sujeto protagónico del ejercicio de hacer memoria junto con ello desde su creación el año 2007 como dije se ha propuesto diversificar las colecciones institucionales las cuales tradicionalmente responden a diversos sesgos ideológicos entre otros género raza y clase hombre blanco y de la lid de los cuales los cuales marginan a personas comunes y a los sectores populares de ser protagonistas y o representados en los espacios patrimoniales una suerte de síntesis de ambos objetivos se manifiesta en diversas experiencias locales y o regionales que mediante una red colaborativa con archivos bibliotecas museos y otros espacios culturales ponen en la esfera pública en circulación en resguardo y también en acceso las más variadas experiencias recuerdos resignificaciones a través de la oralidad y documentos que son huella de un pasado que se evoca y se mantiene vigente aquí podría entrar largamente a contarles procesos de memoria y instancias participativas que son yo creo que el núcleo de nuestro quehacer en este sentido memoria del siglo XX para memoria del siglo XX lo fundamental es comilla dar cuenta de las memorias que la propia comunidad descubre releva y hace significativas para ello hemos construido una propuesta metodológica con un ciclo de trabajo que identifica los siguientes hitos y momentos primero una convocatoria a la comunidad a las personas a los vecinos después encuentros de memoria que básicamente son espacios como educación popular en el cual un grupo de 15 10 12 3 personas 20 50 en los casos más numerosos se reúnen y responden colectivamente a la pregunta ¿qué recordamos del siglo XX y del pasado reciente? y luego a otras preguntas ¿qué recordamos de la educación en Ancud? ¿qué recordamos de la salud en Coquimbo? ¿qué recordamos del trabajo? en fin y ahí se trabaja con técnica de línea del tiempo se hace en registro y luego tercer paso se hace recopilación digitalización y descripción participativa de los documentos ¿qué es esto? las personas van a la biblioteca al archivo al museo con su fotografía soportada en papel la digitalizamos se hace una ficha de descripción participativa autorización para ser publicado en el sitio web y usos patrimoniales y luego se le devuelve la fotografía a la persona es decir no es un ejercicio extractivista sino que de una reproducción en este sentido post custodial además tenemos un archivo oral en construcción que reúne registros testimoniales primeramente realizamos entrevistas tipo historias de vida de una a dos horas de duración ahora hemos cambiado al formato y estamos trabajando con algo que llamamos recuerdo en movimiento que es una cápsula más breve adaptándolo un poco a los tiempos porque una dos horas para pasarlo en un colegio en las redes sociales nadie se lo banca entonces generamos un dispositivo de cuatro o cinco minutos en el cual a partir de una fotografía un vecino o una vecina cuenta una historia que es una historia personal pero que a veces es reflejo de la comunidad y bueno con este audio de los encuentros de memoria con lo recopilado con los registros audio testimoniales elaboramos en diversos formatos es decir hacemos exposiciones fotográficas modestas sencillas y otras con mayor producción curatorial en fin y todo esto con un sentido de devolver a la comunidad porque es la comunidad la que le pertenece esta memoria entonces no es algo extractivista sino que primero se ve reflejado en los espacios locales aquí podría darles largo ejemplo bueno las guías metodológicas están descargables son ocho están en nuestro sitio web que lamentablemente no preparé exposición pero si lo quieren visitar es www.memoriasdelsiglo20.xx.cl en estos quince años hemos trabajado en once regiones del país por temas presupuestarios y de equipos somos un equipo de seis ocho personas en un equipo central que trabajamos en red propiciando procesos participativos de memoria y patrimonio en diversas comunas realizando más de mil actividades entre capacitación al equipo involucrado encuentros de memoria local y devolución comunitaria y actividades de extensión además hemos recopilado y publicado más de trece mil documentos en nuestro sitio web todo de acceso mediante el sitio que les mencioné y hemos registrado y puesto en acceso más de trescientas entrevistas la mayor cantidad de documentos conforman el acervo son fotografías entre el fin del siglo XIX y el año 2019 noventa y siete por ciento son analógicas y cincuenta y tres por ciento de las personas que han aportado son mujeres y un cuarenta y tres por ciento hombres algunos de los nudos de memoria dicen relación con experiencias locales referida a temas tales como la vivienda y la construcción de ella la educación los deportes la vida cotidiana los medios de transporte y comunicación la transformación de los territorios las organizaciones sociales la vida en comunidad entre otros los recuerdos compartidos también evocan a veces hechos dolorosos como por ejemplo los terremotos y sus consecuencias las catástrofes naturales los incendios que han afectado a las localidades y por ciento también procesos sociales y políticos traumáticos tales como los vividos y sufridos en la reciente dictadura cívico-militar chilena para finalizar tres apuntes para seguir haciendo memoria y archivo primero una reflexión colectiva que hicimos como equipo hace un par de años comillas ¿para qué la memoria y el patrimonio documental? las respuestas aluden a diversas razones a modo general podríamos decir por su importancia fundamental en temas de identidad personal colectiva comunitaria regional nacional y plurinacional al mismo tiempo se nos ha tornado evidente que cuando realizamos actividades de devolución las personas y comunidades se ven reconocidas y valoradas se sienten comillas inscritas en la historia lo cual refuerza la noción de historicidad así como de construcción social del patrimonio en este sentido cito a Angara Woodman quien dijo memorias del siglo XX ha contribuido a que muchas personas descubran aquello que siempre ha estado allí silenciosamente sube la autoestima se recuerda cuánto costó conseguir lo que se tiene ahora y se adquiere una suerte de dignidad reinventada cierre comillas segundo testimonio está en construcción y es un coro a múltiples voces que enuncian los diversos hitos significativos y o constitutivos de memoria en relación a nuestra historia reciente en la memoria tenemos dolores sufrimientos desapariciones forzosas catástrofes despojos diversos traumas y heridas sociales pero en nuestra memoria también hay y ha habido espacio para la construcción solidaria el protagonismo colectivo y popular las fiestas y alegrías que celebran la vida los espacios de soberanía los procesos de humanización la esperanza y también espacio para la imaginación en este sentido memorias del siglo XX busca ser un espacio de participación de liberación colectiva es decir vinculante en cuanto a la construcción y difusión de estas experiencias de esta manera los libros que se escriban los archivos que se creen los proyectos que se construyen así como al futuro podrán también ser expresión de la memoria e imaginación de las mayorías y aquí quisiera darle una vuelta a una frase de Benjamin que dice vislumbra en cuanto al arte y ciencia proviene en su totalidad de una procedencia que no puede contemplar sin espanto no solo debe su existencia al esfuerzo de los grandes genios que lo crearon sino en mayor o menor medida también a la certidumbre de los contemporáneos de esto ya que la celebre cita no existe documento de civilización que no sea a la vez documento de barbarie y aquí quisiera decir que darle una vuelta también todo tiene una dialéctica una cara una en revés y una síntesis ¿no? Finalmente esto no es un archivo busca promover preguntas reflexiones y tensiones en torno a los archivos personales y o comunitarios pues memoria del siglo XX no responde a los principios de procedencia y orden original en este sentido podríamos señalar que el principio que nos rige es el de trascendencia es decir lo que las personas organizaciones y comunidades quieren o desean hacer trascender recordar resignificar y también compartir en el espacio público en cuanto al orden original podríamos como ese dibujo que nos convoca en el congreso podríamos discutir largamente cuál es ese orden y sobre todo cuál es ese orden en el caso de las personas comunes quienes por ejemplo mantenemos nuestras fotografías más valoradas en una caja de zapatos como mostraba la colega hace un rato o bien guardamos nuestros documentos en carpetas caóticas que a veces aparecen por ejemplo ante un cambio de casa o por azar evocando un pasado que no termina de pasar sin duda el principio de conjuntos documentales también proveniente de la archivística presenta presente en la archivística también resulta importante para memoria del siglo XX en atención a que un conjunto de fotografías de documentos pueden contar de mejor manera una historia varias historias no obstante también hay documentos fotografías y otros soportes los cuales en su particularidad también sirven como huellas como vestigios como patrimonio y testimonio de un relato mayor y vuelvo de nuevo a ver Benjamin en un texto de dice la existencia del conexionista está en tensión dialéctica entre el polo del desorden y el orden y más adelante Benjamin dice para los niños la actividad de coleccionar es tan solo un procedimiento de renovación renovar el viejo mundo esa es la pulsión más arraigada en el paseo en el del coleccionista eso muchas gracias bueno muchas gracias Nicolás un poco ahora vamos a abrir un espacio para algunos comentarios si tenemos un poco de margen por lo menos unos 10-15 minutitos podemos ¿no? ¿una pregunta? ok ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿algún comentario? si no bueno algunas se pueden continuar en el almuerzo y en el paseíto me van a tener que almorzar conmigo no le quería preguntar a Nicolás ¿en qué se basaron para pensar todo este modelo de convocar a los vecinos tener estos encuentros cómo decidir la recopilación la descripción la digitalización también a la vez que se está conformando un archivo oral y ser conscientes de ese archivo ¿cómo fue que tomaron esa decisión? o sea si se basaron en algún otro modelo de un archivo anterior teniendo en cuenta que es un trabajo tan situado con la comunidad que entiendo que a veces adentro del interior del archivo en la archivística misma a veces está más inserto eso de digitalizar guardar el archivo oral cuando te reponen la información pero bueno lo pensaba en relación a la comunidad bien gracias mira el contexto de producción nos ayuda el proyecto surge el año 2007 al alero de lo que fue nuestra anterior coordinadora Gloria Algueta y Chile estaba pronto al bicentenario 2010 entonces precisamente se hizo una crítica a las colecciones institucionales que pertenecían a las bibliotecas archivo y museo en la entendida que habían sujetos subrepresentados entonces ese es el contexto de producción o sea el bicentenario tenemos que pensarlo más ampliamente hubo cambio de gobierno en el 2010 dentro de la derecha y en el fondo nos pararon en el crecimiento presupuestario entonces nos retrotraímos y durante los tres primeros años se hicieron ejercicios como pilotos entonces se practicó y se aprendió haciendo y el año 2009 2010 los tres primeros años yo no trabajé en el proyecto así que todo el crédito es para los colegas anteriores pero conozco la historia y el año 2009 2010 cuando yo ingreso nos damos la tarea de sistematizar la práctica adquirida que a su vez viene de otra práctica que es de la década de los ochentos en la ONG chilena cuando estaba el periodo de la dictadura cívico-militar se dieron la tarea de la construcción de historias locales historias de personas entonces trabajamos con una ONG que se llama Ecoeducación y Comunicaciones generando una propuesta metodológica que retoma alguna de esas tradiciones de la educación popular podríamos decir de las historias locales de las historias parriales que se llamó Los 90 y se hace esta síntesis como propuesta metodológica adaptada para los espacios bibliotecarios estoy hablando del 2007-2010 que en Chile no existía el Ministerio de la Cultura era la dirección de bibliotecas archivos y museos el 2019 recién se crea el Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio entonces hay como un antes y un después de esto y el proyecto trabajó principalmente con bibliotecas públicas que están dispersas en el territorio que no dependen del Ministerio sino que dependen de los municipios y que ahí hay una asimetría de poder de jerarquía en fin de condiciones laborales para la jefa de biblioteca que les mando un fuerte abrazo y que son ahora nosotros les llamamos como promotoras locales de archivo y memoria en el fondo porque son agentes facilitadores de archivo y memoria y la metodología es una suerte de síntesis están impresas lamentablemente no traje ninguna nos deben quedar muy pocas en la oficina pero también están descargables entonces como surge eso es una decisión política sin duda entonces que tiene altos y bajos dependiendo pero también ya está muy validado por las personas que hacen parte de la red entonces como que hay personas donde hemos tenido que salir por condiciones materiales económicas o de los equipos contraparte a nivel local regional porque preguntan nos están preguntando por ejemplo en la región de Coquimbo ya no estamos en la cuarta región a la altura de San Juan si estamos desde Argentina nos tuvimos que retirar pero nos siguen demandando ir y además generamos como un dispositivo que ya nos excede a nosotros como equipo rector entonces la gente sigue haciendo encuentro de memoria siguen haciendo recopilación tal vez ya no van o igual no lo envían a nosotros en fin pero en el fondo es una propuesta para armar y a su vez ha tenido muy buena recepción en otros espacios bueno y hay otra iniciativa como Memorias de Chuchunco que trabaja la Lerola Universidad de Santiago que hacen ejercicios similares a los nuestros o sea no es una metodología patentada si está inscrita porque dependió de la institución que la creó eso y claro y sin duda es un ejercicio situado si me preguntan a mí y como estoy en libertad de palabra creo que lo más lindo del proyecto es lo que no se registra es la conversación que pasa entre el vecino y la vecina a propósito de una fotografía es lo que la institución no logra capturar o sea es lo que pasa entre los vecinos cuando se refuerza el lazo también hay conflictos y la verdad hay que decir como se trabaja en el espacio bibliotecario municipales se evita el conflicto pero también surge hace algunos años trabajamos a propósito de la reforma agraria que cumplió 50 años desde política de estado entonces habían miradas contrapuestas pero que se resolvieron en el diálogo y eso yo creo que es el valor político que no se resuelve a piña a golpe o no sé qué sino que había vecinos que fueron favorecidos y otros no por la reforma agraria y tenían visiones contrapuestas y pudieron dialogar y encontrarse o sea con esto tampoco quiero hacer un hipismo de que conversando lo vamos a resolver todo porque sé que hay asimetrías de poder y conflicto en nuestra sociedad actual pero básicamente eso espero haber respondido tu pregunta y si es que no conversamos luego gracias bueno quería agradecer queríamos agradecer a la organización por la organización de las jornadas por habernos convocado y a los expositores por haber preparado sus trabajos por ajustarse al tiempo y a raíz de algunas cuestiones que venías planteando Nicolás en los últimos comentarios me quedé pensando también en relación a la íntima relación del archivo con la memoria con la construcción también de nuestra identidad y celebro en ese sentido unas jornadas de estas características que están pensando y repensando también la teoría desde la propia práctica y cómo la práctica también se alimenta de la teoría y hay una palabra que es como un concepto que es clave en las investigaciones que tiene que ver con la relevancia entonces me parece que hacer hincapié también en la relevancia de estas investigaciones en relación a nuestra identidad a nuestra historia y a nuestra memoria es clave en momentos también como el actual donde las ciencias y en particular las ciencias sociales y humanas pueden no verse beneficiadas con las políticas de financiamiento que no sabemos cómo van a devenir en el futuro entonces es importante insistir en la relevancia de estas investigaciones y bueno así que celebro este tipo de encuentros y bueno gracias a todos les agradezco gracias